¡Aplausos! ¡Aplausos en todos lados, amigos! Empezamos el Espirran, amigos. Deseenme éxitos porque no necesitan, amigos. Por favor, decidenme éxitos. Iniciamos partida, amigos. Así empieza el Espirran. Primer Espirran de Abril, amigos, eh. Oficialmente, tres meses sin hacer récord, veremos si hoy cambia la historia un poco, amigos. Consideren que puede llegar a cambiar la historia, aunque sea un pixel, y que hoy puede llegar a hacer récord y reiniciar esta racha de cuatro meses sin hacer récord. No sé. Los espero, espero sus comentarios acá a la izquierda, amigos. Díganme qué opinan, qué opinan, amigos. Bien, buen salto acá de CJ. Por favor, llegamos al primer checkpoint sin toquearnos con absolutamente nada. ¡Pim, pam, pam! Bien. Bien, agarramos la bicicleta, la dejamos acá, pasando la línea blanca. Agarramos el primer auto que es Pabuné. No tiene acompañante, por suerte. Saben que siempre que robamos el auto del lado del acompañante, siempre y cuando no haya acompañante, vamos a robar el auto más rápido y no vamos a parar tiempo. Bueno, amigos, acá vamos a limpiar un poco el tráfico. Y, obviamente, siempre vamos a estar buscando, reelogiando, a ver si encontramos algún policía o algún NPC para poder chocar y conseguir la primera estrella. Dale, papu. Ahí va. Pueblo chocó a la policía y no me hizo ni caso. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a otro ya con un par de NPCs a ver si encontramos a una segunda estrella o algo, pero no sé si yo sin entrar a estrellas. Me pincharon la rueda. Necesitamos dos estrellas, sepan, para asegurarnos que nos Pabuné una moto de policía en la primera misión. Y sepan que si nos Pabuné una moto de policía en la primera misión, me va a ayudar muchísimo al final del juego. Al final de la espirra. Así que nada, amigos, necesitamos la moto de policía. Tengo una sola estrella, pero si en esta esquina me Pabuné un policía, la historia cambia y hago que ponga una moto de policía. Confía en mí, amigos. Necesito que un policía me ponga en esta esquina. Por favor, te lo pido. Policía en esta esquina. Porfi, porfi, porfi. Porfi, 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 porfi. Policía en esta esquina. Porfi, porfi, porfi. Porfi, policía en esta esquina. Con permiso. Te lo maté, sí bien. Me voy a desatorpellarlo, que nos dropee el arma. El arma es muy importante para lo que es la segunda misión del juego. Necesitamos explotar a Uterrider y, bueno, para todo el early, ¿no? Es muy importante el arma. Hay que tener cuidado acá con los balas. Los atropellé para que no me repliquen con tiros y, por ende, no me rompan la rueda de la moto de policía. Es muy peligroso que me peguen la rueda de la policía porque, si me rompen la rueda de la moto de policía, no voy a poder llevarla hasta Group Street porque es un modero manejar una moto con una rueda pinchada. Vale, para poderse avanza acá Raider un poco. Estoy un poco toqueado. Tengo miedo por los tiros de la policía de atrás. Más que nada por si le pega a la rueda de la moto de policía porque si me pega a mí no hay problema porque recupero vida en la segunda misión del juego. Guarda acá con los balas, los voy a amagar. Bien, gran regate, dice ahí. Vamos a tratar de empujar un poco a Raider para que llegue más rápido a Group Street. Acuérdense que en esta misión lo importante es que Raider llegue a Group Street. Si Raider llega a Group Street, podemos tener una misión. Pero si no llega, no la podemos terminar. Todo depende de Raider, no depende de nadie más. Si nosotros llegamos pero Raider no está en Group Street, el juego nos da la misión como terminada. Así que es muy importante que Raider esté en Group Street, ¿ok? ¿Ok? ¿Me entendieron? Raider tiene que estar en Group Street. Si no, no te podés terminar esta primera misión. Tenemos esta moto que teóricamente la debería usar al final del juego. Es por usar, qué preciosa. Y terminamos la primera misión con un rojo infernal. Y como me digo infernal, quiere decir porque fue un rojo más rojo que... No sé, boludo. Fue muy rojo realmente el tiempo. Hay que admitirlo, eh. Tengo un tiempo asqueroso. Asqueroso y lo admito. Tengo un más nueve. Pero no importa porque se recupera. No importa porque se recupera. Eso nueve segundos lo voy a recuperar en Los Santos o donde sea. Me chupa un huevo. Voy a recuperar. Voy a dar lo mejor de mí para poder recuperarlo, amigo. Y mientras voy avanzando acá en la espirran, amigo. Les quiero agradecer por las subs. Ah. Hugo, ok. Te mando un saludo muy grande, Hugo. Gracias, Lauti. Por el Prime, Lauti360. El tío Lucas. Te mando un saludo enorme. Momia Espacial. No sé qué me dice, pero ahora te leo. Creo agradecerle al Locoman09. Un saludo muy grande. Deer. Deer. Te mando un saludo de la concha puta en el NPCS. Ese NPCS me acaba de trolear. Ay, Dios. El NPCS también casi me trolea. Pero en el NPCS me... Se estabilizó demasiado el auto, boludo. Perfecto. Venimos acá. Directo en otra gabarilla. Muchas gracias, Deer. Un saludo enorme. Ahí espirran de GTA Vice City. Renault. Ahí espirran de GTA Vice City, pero yo estoy metido en el GTA San Andreas. Y por el momento no me interesa aprender el Espirran de GTA Vice City. Capaz en un futuro me lo aprendo. Sí, pero bueno. Hay que ponerse manos a la obra y quiero... O sea, no hago un récord hace cuatro meses. No voy a poner a Espirran de GTA Vice City cuando no puedo todavía hacer récord de GTA San Andreas. Así que quiero hacer récord de GTA San Andreas y después ya veré otra cosa. O no. Pero bueno. Estoy muy con el GTA San Andreas últimamente. Así que estoy muy bien esa. Gracias, Renault. Gracias por la donación y... Le doy un saludo muy grande. Gracias, Falt. Gracias por los bits, amigo. Bienvenidos acá. Acá comemos un trozo de pizza. Con permiso. Perfecto. Y nos vamos. Vamos a pasar. Me dice, eh, Pela. Te veré. Yo creo que en San Fierro porque mañana tengo que ir al laburo. Mandame un saludo. Eh, te mando un saludo muy grande, momia espacial. Espero que te haya bien el laburo. Y... Amigos, acuérdense que si hoy... Yo no paso San... O sea, no si no paso. Si la run muere en San Fierro, regalo 50 sus, amigo. Así que en San Fierro tengo que estar bastante concentrado para que eso no pase. De hecho, voy a transcarnear. Y para los que... ¡La concha! Me parece que muere antes. ¡La reputa madre! ¡Que palo de mierda! ¡La odio! ¡Pará! ¿Qué carés que te de? ¡Qué estúpido! ¿No te das cuenta que acabo de chocar con un pilotudo? ¡La puta madre! ¡Dios! Eh, bueno. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Volviendo al tema. ¡No! No reinicio nada. Voy a recuperar todo el tiempo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Te mando un saludo, Diego. Pero no te vas a decir un jame 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 jame. Si querés te dedico un... El enojo de Gohan, boludo. No sé qué querés que te dedique. Eh, Momespacial. Te mando un saludo. Y bueno, no sé qué estaba diciendo. Me distrajo el palo ese de mierda. Gracias. Aul Casi. Gracias por los seis meses. Un saludo y feliz cumple, Aul Casi. Espero que la pases muy bien en tu cumple, amigo. Un abrazo gigante. Me sorprende... Que cumples el mismo día que el récord. Gracias Lonely Ride por el Prime, también. Un saludo Lonely Ride. Un gran saludo, amigo. Perfecto. Amigos, por acá. Quitamos el otro graffiti. Nice. Sin mayores problemas, amigos. Con permiso, señorita. Me metemos acá. Bien. Voy a tratar de concentrarme a ver, literalmente, no chocar. Posta que chocar es lo que más tiempo me hace perder en el Espíritu de GTA San Andreas, creo yo. Más que arreglar misiones, de hecho. O sea, depende, depende. Pero chocar literalmente overall es una locura el tiempo que te hace perder. Y ya yo quedé demasiado en las primeras tres misiones. Soy una paja chocada en las primeras tres misiones. Estás muy cerca del principio y lo más recomendable es reiniciar la pirran, pero... Normalmente mis récords suelen ser mi primer intento del día. Es el primer intento del día y quiero no reiniciarlo para que ya no viera más olvidando el mundo. Pues algo que me pasa también cuando empiezo a reiniciarme a reiniciar el mental y termino perdiendo de formas más estúpidas que las que estoy perdiendo. Entonces prefiero seguir esto, ir recuperando el mental de a poco, seguir de largo, a que empezar todo de vuelta que es un pijazo en... ¡El salto al topo! Perfecto. Nos saca y nos salió el graffiti. Genial. Salimos y nos metemos directamente a la uva. ¿Qué onda, Josué? Esperemos, queremos. ¿Te imaginas que hoy sea récord también, Josué? ¿Te imaginas que hoy sea récord también? Venimos para acá. Por favor, que atropelle a suite... Uh, no, no me atropelle a suite, una mierda. ¿Qué? Lo atropellé. ¿Lo atropellé? Me voy a no atropellar, boludo, porque se me fue muy a la izquierda del auto. Acá creo que voy a recuperar unos 6 segundos, por lo menos, capaz. No, creo que no. Le voy a este montón acá al diálogo a CJ. ¿Recupero aunque sea un segundo? Bueno, recuperé 2 segundos, más o menos. No estoy nada mal. Van a opinar del futuro con humanidad El futuro con humanidad Yo le tengo bastante fe al futuro con humanidad Creo que lo hago por las dudas Es algo que me preguntan recurrentemente A mi que soy experto en el futuro Contra Capokex Esperemos Esperemos que si, un saludo a tu viejo Capokex Gracias boludo, gracias por el agua ante papu Experto en pecharla Nada, espera, yo le tengo bastante fe Uy, esa moto de policía Amigo, la moto de policía es el mejor vehículo que puedes poner en esta misión Me ponieron dos boludo, no lo puedo creer Creo que tengo puesto a mi playera de la suerte Uy, espera que a Ray le costó un montón metarse Sí, pero cuatro motos de policía Está roto el juego Rarísimo, pero bueno, viene ahí, me alegro A ver, les juro que no son hacks No lo puedo creer, cuatro motos de policía en esta misión Es el mejor vehículo que puedes poner en esta misión Increíble boludo, estoy feliz de esto Puede ser la replay, eh Puedes hacer replay porque la replay que tengo lo grabé en group tweet con policías al lado Así que puede ser que eso aumentó la chance que me ponía a muerte de policía Me costó un poco meterle estos tiros, pero ni tan mal Eh, futuro de la humanidad Amigo, yo le tengo bastante fe a la humanidad Lo único que me da miedo de la humanidad Ponele que creo que es lo único que Podría trolear el futuro de la humanidad Es el hecho de De una tercera guerra mundial Que haya un líder Que no acepte la derrota Entonces, bueno, si yo no gano, no gana nadie Y toque un botón y destruya la tierra O que la dejen muy mal estante O sea, es lo único que Que creo que puede llegar a pasar O sea, como que hay un 30% de posibilidad de que pase ¿Es mucho 30? No sé, pero como que hay Una posibilidad de que pase Y me da Y es lo único que me saca la fe Pero si no pasa ninguna guerra de esa índole Yo le tengo bastante fe al futuro de la humanidad O sea, para mí es muy difícil Que no haya guerras en general en el mundo Ojalá que algún día lleguemos a ese punto Pero es muy difícil Pero bueno, si llega a pasar de ser Eh... Para mí le veo futuro a la humanidad De hecho, o sea, siendo que podemos No sería colonizar Sería vivir en otros planetas Porque ya lo dije antes Para mí la humanidad está en un... Tiene una cierta ética Yo creo que hoy en día Si la humanidad conoce un planeta En donde sean inferiores Tecnológicamente hablando Hacia nosotros La... Humanidad no lo colonizaría En plan de... En plan de obligarlos a algo Lo dejaría en su hábitat Siendo que... La humanidad es bastante ética En ese sentido Hoy en día Y no le haría nada Capaz tengo demasiada fe en la humanidad ¿Eso es tener demasiada fe en la humanidad? ¿O es no tener tanta fe? O sea, o... Estoy flasheando A eso me refiero ¿Qué opinan? Uy, se me está recordando el stream ¿No? No me acuerdo que estaba diciendo O sea, sí me acuerdo que estaba diciendo Pero no sé dónde se cortó A eso le voy a decir Yo no estoy recordando nada de tiempo ¿Qué tanto se está acordando el stream, amigos? Cuéntenme ¿Qué tanto se está acordando el stream? Bien Genial de oscuro Últimamente siempre se me está acordando el stream, boludo O sea, no cortando Pero siempre hay como bajas de stream No sé por qué No sé en qué quedé, boludo No sé en qué fue el último que escucharon Pero lo que quería decir era que Se acordó el stream Sería épico Limpio acá, perfecto Tengo otra lista de autos Tiropido Por favor, limpio un poco acá Genial ¿Qué onda? Real Azuri Gracias por los bits, amigo No Para mí Literalmente te digo O sea, yo creo que Estamos en un punto de humanidad Que tenga bastante ética De que si vemos A un planeta donde están viviendo Y son infigeles a nosotros Esa vida No nos meteríamos tanto en eso Capaz los investigaríamos Y tal Pero no sé si los colonizaríamos como tal O sea O por lo menos no los teníamos como esclavos Como la mayoría de personas cree Que nos tendrían otros extraterrestres a nosotros O sea, como que está el pensamiento De que si hay O sea, si hay una invasión extraterrestre Nos quieren destruir Y nos tendrían de esclavos Pero yo no creo que sea así O sea, yo creo que cuando una sociedad avanza demasiado También avanza capaz éticamente Y... No hace esas cosas Pero también hay que decir que La ética es una construcción social Y capaz La construcción social de unos extraterrestres No es la misma que la de nosotros Este también es un tema Así que no lo sé ¿Para qué es eso del escape? En esta misión aprieto el escape O sea, mantengo el escape Haciendo post-offering O sea, se llama así El bug Entre comillas Se hace 60 FPS No se puede hacer a 30 Y lo que haces Es acortar el diálogo de Big Smoke O sea, Big Smoke ahí Entre... Stage Por así decirlo Donde le tenés que disparar la botella Te habla Y eso es Time Bloss Entonces si vos apretás escape Lo que haces es cortar el diálogo de Big Smoke Haciendo que... Nada, o sea No te comes el tiempo de pérdida Donde Big Smoke te habla Básicamente Bien, perfecto Vamos acá Haciendo FPS Genial Bueno Salgamos a la verga Hablando del futuro de la humanidad ¿Sabes lo que me puse a pensar ayer? Me salió un TikTok ¡La concha de tu hermana! ¡Con los choques de mierda! Bueno, no sé por qué choco tanto ¡Me da bronca! Son choques, boludos Me da bronca porque no es un choque Interesante No es un choque que... Que es RG Es un choque que me lo como yo Como un estúpido No worry about it ¡Ey! ¡Y Jeffrey no más! ¡Es OG Locke! ¡OG Locke! ¡Oh, sí! ¡Es una verdadera guns! ¡Ah, sí! ¡Qué es lo que se hace! ¿No puede ver cómo mierda me spawneé ese auto rojo? No lo entiendo No lo entiendo por qué mierda Ni de nada me spawneé ese auto rojo No tiene sentido No te choques Bien No fue un choque tan grave Pero perdí bastante tiempo Quiero aclarar por abajo ¡Ah, mal lucky, boludo! Estoy teniendo mucha pena suerte con los choques Les juro que es lo... O sea, el más voce que tengo Es culpa de los choques Se los puedo asegurar O sea, no hice otra cosa que chocar Bueno, también he perdido bastante tiempo en la primera misión Y la re concha puta de tu hermana con el choque ¡Oh, la puta madre! Es probable que pongo una moto Algún vehículo rápido en esta misión Porque si no estoy en la puta mierda Me llamo a spawnear el mismo vehículo que estoy manejando yo para ir O me llamo a spawnear el auto de los vagos O cosas así Estoy en la puta mierda Para la misión que viene estoy Más 40 en Burrard Shot, boludo No puede ser, boludo Llegamos acá, perfecto Bueno, por lo menos lo dejé hecho acá Y... Me estoy rescatando un poco, tal vez Con Iván Iván, 777, un dólar con un centavo Te amo, papu Te estoy mirando mientras me como unos panchos Suerte vos podés Gracias, papu Te agradezco demasiado, Iván Te mando un saludo muy grande Y espero que estén ricos esos panchos, amigo Disfrutalos Respeto, gracias a Zipar Gracias por los 36 meses Saludos Respeto, loco Yo no me sacó tanta vida igual, eh Más allá de que Tengo como un más 20 Y dos choques Muy cargos en esta misión Está muy buena la vida que tengo, eh Capaz no tengo que ir Hablando de panchos Yo no tengo que ir en panchos En el juego, eh Si mantengo esta vida Puedo yo regular Aunque sea 10 segundos Sin comer el pancho Para los que no sepan Eh, en la misión de César Vialpando Tenés que comer un pancho Vos, o sea, no tenés que comer Pero normalmente si ya es muy mal de vida Te conviene comer un pancho Para que no se muere la run Y eso te hace perder más o menos 10 segundos Desde ahí podés ir a recuperar 10 segundos Bueno, habiendo con el tema que está hablando, boludo Eh, ayer hay un TikTok, boludo Que hablaba del agua que había en la tierra Y me parecía muy poca, boludo No me acuerdo quién lo subió Pero lo subió como diría Ciencia Uno de esos youtubers científicos Y hablaba del agua que había en la tierra Y lo vi O sea, era como una Juntaba todo el agua en una esfera Yo lo vi y dije WTF, es muy poca agua, boludo Y me puse a pensar Que viste que normalmente te dicen Che, no te van y están tanto tiempo Cuida el agua y eso Sé que capaz es una burrada lo que estoy diciendo, eh O sea, no digo que sea un fact Ni nada por el estilo O sea, es una pregunta Es una duda Es algo que Ignorante no es el que no sabe Sino el que no sabe y no pregunta Y yo pregunto Quiero aclarar, eh O sea, yo tengo Mi pregunta es esta El agua tiene ciclos O sea Yo si abro la canilla de la baniere La dejo corriendo ¿El agua termina en el río igual o no? O sea, como que Cae por la canilla y termina en el río ¿Por qué se dice que se desperdicia el agua Si yo hago eso? O sea No estoy diciendo que hay que hacerlo Ni nada O sea, es una pregunta real Que me gustaría que me la expliquen A eso voy ¿Por qué dicen que se desperdicia el agua? Con eso Agua sucia, Vanna Pero ponele Normalmente cuando O sea, las plantas purificadoras Lo que hacen es Limpiar esa agua ¿Entendés? O sea, por ejemplo No sé En mi casa Para que llegue a mi casa Como que pasan por un proceso Donde limpian el agua Sucia, por así decirlo Entonces da igual o no Porque la terminan limpiando Esa es mi Mucha energía limpiándola Ok, entonces lo que agarramos No es agua Lo que agarramos es energía Por así decirlo Amigos del chat No le digan Bien Bien Puta madre Que no se queda quieto este Acá por el tiempo No se puede no se queda quieto Cuidate ahí, papu Si es potable La estás desperdiciando Ok, ok ¿Entendés? Claro, depende de donde Pero La estás desperdiciando Si es potable O sea, yo les voy a contar A mi caso particular Ustedes me cuentan O sea, mi caso particular Por lo que yo tengo entendido O sea, me gustaría Que me digan Que onda Yo puedo tomar agua De la canilla O sea Para mí Tiene cloro O sea, debe tener Un grado de cloro El agua que tomo Pero teóricamente Debería poder tomarla Y de hecho Yo tomo agua de la canilla O sea, relleno Con un filtro Relleno agua de De la canilla Para el agua que yo tomo Oye, pero que auto de mierda La concha de tu hermana Bueno El agua que yo Que saco de mi canilla Viene del río de la plata Para que llegara a mi casa Pasa filtros Y filtros Y también desintoxicación En plan Con algún producto O algo que voy a usar La planta purificadora Para llegar hasta mi casa Y el mismo agua Que yo uso O sea, el que yo Cuando abro la canilla uso Cada mismo río de la plata Que es donde viene el agua Entonces O sea, no sé si deja de ser potable Porque literalmente Desechan el agua En el mismo lugar Donde la agarran Esa es mi pregunta O sea No lo entiendo O sea, capaz es muy idiota Aposta O sea, pero no lo entiendo Porque Claro, entiendo O sea Entiendo la parte ética De eso Lo entiendo Pero ponele No le estoy desperdiciando O sea Porque el agua Sigue estando ahí En el río ¿Entendés? O sea Creo que sería desperdicio Si sería un recurso finito Pero En la manera que lo estoy viendo Es medio infinito Porque el ciclo del agua Está, ¿entendés? O sea Te lo aclaro también Lo vuelvo a aclarar O sea, no soy una persona Que sabe Es simplemente que Necesito que me lo refuten Por favor, se los pido Necesito que me lo refuten Porque para mí Si tantas personas O sea Hay tantas personas Concientizando eso Por algo es Debería poner Aribar O sea No debería estar charlando Con un niño de 12 años De esto Debería buscarlo por mi cuenta Pero dije Lo voy a charlar en streamer Voy a buscarlo Como para Para ver que surge Pero espera No es una mala pregunta Igual Volve a la que estoy haciendo yo Porque si me está diciendo Que estás sacando agua De un pozo En un pueblo Que lo entiendo Capaz Porque capaz El pueblo Sufre una sequía Lo que sea Y fuiste Pero estoy al lado del río Yo O sea Yo vivo en una ciudad Que vivía al lado del río Y el agua es demasiada O sea Es Espera Che No te vas a morir Papu La concha puta De tu hermana Yo tengo 21 Vana Oh si Cuéntate otro chiste Itadori Agua tratada No es igual a potable Agua tratada No es igual a potable No se que es eso Ah ok Ok Pero igual teóricamente Yo podría O sea Lo que yo Se puede tomar el agua Que yo agarro De la canilla Y ponen En caso de que yo no pudiese Tomar agua de la canilla Tampoco le estaré despareciendo No No se O sea Me gustaría Después también me encantaría Que alguien me lo explique Pero creo que la verdad Que no es O sea Estoy seguro Que se debe desparecer De algún modo Pero no entiendo de cual Y me gustaría que me lo explique Yo tomé agua de la llave Y me dio cagadera Por una semana La arrancó un chaputo A tomar Me hiciste chocar Y perdí una semana de tiempo Por leer eso No a mi O sea Capaz me Yo no puedo tomar agua Que no sea de filtro O sea Obviamente si te cagó de sed Lo tomo Pero Si lo puede evitar Mejor Me parece muy O sea Por más que sea potable Me da un poco de asco O sea No asco Pero siento que le estoy metiendo Mi agua a mi cuerpo Y después me voy Y me tomo una Monster ¿No? Pero Pero siento que No sé No lo siento No me gusta ni el sabor Para mí tiene que estar Pasada por filtro De hecho la de filtro Hasta ahí O sea La agarro porque Porque bueno Es lo más barato que hay ¿No? Si no tendría que comprarme Mil botellas de agua por día Pero el agua de glaciar Es mejor Tipo la Villavicencio A mí me parece La mejor agua de todas Creo yo Me encanta la Villavicencio La Villavicencio fría Me parece el mejor agua Que probé Literal Literalmente Te digo ¿Vieron que dicen Que la mejor agua Es la Fiji? Yo hemos festado Si una probé Malísima No me parece tan buena Me parece mejor la Villavicencio Real Así que respeto a Villavicencio El agua aquí no es una mierda El agua O sea Yo antes prefiero tomar Agua de la canilla Que tomar a Joaquín O sea Es lo peor que existe De hecho creo que ahora le cambiaron el nombre ¿No? Estoy flasheando Pero es asqueroso Gracias Ese Medi Por los 12 meses Boludo Gracias por el año Gracias Lo Bruto Santi Ah que verga ¿Cuántos potes En todas te espirran Mil boludo Gracias boludo Gracias a los brutos Gracias Cuervo Que te mando un saludo Gracias Fue el primer de su Boludo Undervan Un saludo a Lejo Gracias Shirokase Gracias por los meses Gracias loco No Soy un estúpido De mierda Boludo Yo me ponía rápido la moto Pero me volví a apretar el botón Para que le ponía Aún más rápido Mala suerte Gracias papu Gracias por la subida Shitalit Te mando un saludo enorme Y gracias papu Lo lo agradezco Perfecto Me bajo Voy a meter tiros Amigos nada más Uno Dos Ah ¿Cómo agarré ese tiro? Tres Cuatro Perfecto Agarramos Las dos SNG Ah me olvidé de este Boludo Que tarado Me agarraron a tiros Al fin y al cabo Que terminé agarrando el panchito Que dije que no lo iba a agarrar Pero bueno No tengo otro Uh La patrulla se venía re bien Boludo Mal ahí Boludo me olvidé Que estaba en la escalera Alto tarado Gracias Me llevó Gracias por los tres meses Loco Te mando un saludo muy grande Que mucho de esta camioneta Por favor Bueno No resolvimos el tema El agua entonces Nadie me supo explicar lo del agua Quiero llamar a C de ciencia Si alguno tiene el contacto de C de ciencia Para que me lo explique Le agradecería Por favor Si lo pido Gracias loco Un saludo muy grande Maxi Que le siente inútil Yo creo que todos los seres humanos Podemos ser útiles Solo hace falta que aprendamos algo Le recomiendo que aprenda algo Y que no se sienta inútil Y que todos somos útiles De alguna manera Así que tranquilo Loco La mejor Y admiración terapia Y... Yo siempre se puedo vender algo nuevo La verdad Si tienes una idea construida Sobre el tema del agua No hay nada que refutarte pelado O sea Es un... O sea Estoy bien plantado Digamos Pero igual no me interesa ganar el debate O sea Yo no quiero ganar el debate De que el agua No se tiene que desperdiciar O lo que sea O sea Yo quiero que me expliquen O sea Cuando desperdicio el agua Cuando no Y si la desperdicio Como la desperdicio O sea Los debates no están para ganarlos Están para tenerlos Y yo Quiero tener ese... O sea Quiero tener ese debate O sea Si Quiero tener ese debate Quiero tener ese debate Pero no me interesa ganar el debate Me interesa que me expliquen Soy una persona con mucha curiosidad La desperdiciás tomándotela inútil Pasa que no boludo Porque el agua Después se transforma En peace O se transforma en otra cosa Que termina Yendo de vuelta al agua O sea Es como un ciclo el agua ¿Entendés? Entonces eso es lo que me da como... Como curiosidad Por eso Bueno Otra cosa ¿Viste? Que dicen que la mayoría del agua No es... ¿Qué es? La mayoría del agua es salada Ahora Mi pregunta es El agua al final es Como moléculas de H2O Capaz con algún otro mineral O lo que sea Entonces Hay procesos para Desalinizar el agua Obviamente debe ser costoso Y debe gastar mucha energía Pero Creo que estamos en un punto De la humanidad Donde podemos invertir en eso Y yo que sé boludo Como que No está despreciando al 100% O sea No es que es finita En plan de Se acaba y cagamos ¿Entendés? O sea No que se acaba Si toda el agua Se convierte en salada Se puede potabilizar ¿Entendés? Hay manera de potabilizarlo Entonces No la estaría despreciando O sea Lo que se desprecio Al fin y al cabo Es energía para mí No se desparece a agua ¿Verdad que sí? A ver No, o sea Eso lo entiendo Espera No estamos charlando del agua Estamos charlando de algo importante Boludo No estamos charlando del tema del auto Boludo Tapa de rodilla Dando un saludo enorme Un saludo enorme Claro O sea que no entiendo Que es un tema De moral No entiendo eso O sea Entiendo que Esa parte la entiendo Decir Che boludo Estás tirando agua Y esta agua capaz A alguien le puede reservir ¿Entendés? Eso lo entiendo Que me refiero Aunque yo tenga la canilla abierta O no El agua termina yendo al río Entonces no estoy despreciando algo No es que estoy tirando comida Que esa comida no la come nadie ¿Entendés? Es alto al muro Es como que Simplemente estoy haciendo Que fluya el agua Es como ver un río Fluir ¿Entendés? Claro Entiendo, entiendo, entiendo No, obvio, obvio Yo hablo en mi caso particular Que nada Que bueno Vivo en Buenos Aires Al lado del río Y el agua viene de ahí ¿Entendés? Y no O sea Siempre vas a tener agua Porque es el puto Océano Atlántico Eso O sea No es un momento O sea A no ser que No sé si O sea Va a estar siempre el agua ahí No es que estoy en un pueblo Donde la saco de un pozo El agua Entonces En un pueblo Que la saco del pozo Ahí entiendo que es 100% desperdicio Pero mi pregunta es ¿Qué tanto estoy desperdiciando el agua? En mi situación Si yo la dejo abierta Quiero aclarar a todo esto Que hace 6 meses Que no me baño más De 5 minutos Eh Porque me va a venir con un balde Aclaro por las dudas O sea No estoy diciendo Che Desperdicio el agua Y banco desperdiciar el agua Simplemente Es algo que quiero aprender Lo vuelvo a repetir Amigos A todas las personas que me digan Che Ivana Sos un hijo de puta Desperdiciando el agua No Yo quiero que me instruyan Quiero que me instruyan Porque es algo que da Muchas dudas Muchas dudas Gracias loco Te doy un saludo Eh Break No break no fue ¿Quién fue? A la puta no pude leer Dale bana Seguí preguntándolo del agua Y no leyendo el chat Así siguen donando Para responderte Jeje Esa estrategia Como dice esa Mroby of a jugada Esa del momo A eso le llamo estrategia Me voy a agarrar el panchito Me voy a agarrar el panchito Me voy a agarrar el agua Y me voy a agarrar el panchito Me voy a agarrar el panchito Me voy a agarrar el panchito Eso le llamo estrategia No lo sé amigo No depende de mi amigo Pero estaría bueno algún día Ya bañarme con una persona normal Y dejar de bañarme con un balde Gracias Beidou Gracias por los tres meses Gracias Matuxin Gracias por las vibras barra Te mando un abrazo enorme Boludo Gracias loco Te mando un abrazo Pero gigante Gracias por el aguante Y gracias Arbajans Gracias por bancar Le mando un abrazo gigante Y gracias por tear la buena Papu Bien Venimos acá Ah si bien Si le he tirado la replay Como 5 veces la tiré Lo que me spawneó moto Dicho y hecho me spawneó Genial Camión de mierda Che igual No, iba a decir que no estoy tan mal Pensé que iba más 3 Algo así como más 26 Pensé que esta misión Imposible de recuperar Es la misión que más tiempo pierdo En la historia Tengo que tratar de no chocar En la vuelta y tal Estoy bastante en la mierda Acá mi tío Gracias Lígena Gracias por la sub Boludo Donde un abrazo gigante Y gracias papu De hecho saben En donde Son muy Como Insistentes En no desparadizar el agua En Mendoza Yo cuando fui en Mendoza Era como Che Usé el agua necesaria Y tal Porque Hay como Es medio un desierto Mendoza En algún aspecto Viste No es un desierto Pero es un poco seco Entonces es como Lleve muy poco Muy pocas veces al año Y es el agua que toman Digamos Pero en Mendoza Suelen O sea yo por lo menos Cuando fui Era como Che No es para dices el agua No es para dices el agua No es para dices el agua Fui dos veces Y en los hoteles que fui Era tipo No es para dices el agua Y me explicaron eso Un Mendozino Me explicó eso Me dijo No pasa que acá en Mendoza Llueve poco Y es Pero bueno Entiendo que haya lugares En donde Hay que O sea Ahí entiendo que sea un desprezio de agua Danearte de más Y tal Pero bueno El día que alguien me lo explique Lo agradecería Para ti Todos son pobres Vanna Pero que estas hablando Boludo Que dices Boludo Que dices este No me ha gustado tu Tu comentario Eh No boludo Estoy diciendo Un fact que me dijo Un Mendozino Me dijo Acá llueve poco Me dijo Acá llueve poco No sé No me acuerdo Algo así Me había contado Tipo Como llovió cada año Y bueno No se recortó Boludo Nada y te quiero mucho Me puso Eh Nachito Gracias por la aguanta Amigo Le mando un abrazo Gigante Y posta Te agradezco mucho El mensaje Y espero que Uy Permiso Tengo que robar esto Si o si No me puede pasar Bien Y espero que mejore todo Amigo Nachito Le mando un abrazo Gigante Y posta Gracias por la aguanta Loco Fuerza Loco Respeto Vos sabés ¿Por qué eso es tan materialista Habana? ¿Qué dice este? No puede ser Perdiendo tiempo Lo que pasa es que yo les dije Es muy difícil Departir con estas misiones Se me hace muy difícil Muy difícil Muy difícil Muy difícil Te doy demasiado Al early Chocando demasiado Igual creo que sepan también Que mi tiempo En los santos early Es muy bueno O sea En mi récord Yo estoy comparando Contra mi récord Y en mi récord Es bastante bueno El tiempo que tengo en early Entonces es muy difícil de superar Pero bueno Más 35 en esta parte Me parece bastante Más teniendo en cuenta Que ayer hice récord En los santos Y creo Menos 35 Otro en los santos Pero bueno Se puede recuperar Más adelante Así que Tranquilizaros Parmizote Genial Perfecto Limpiamos acá un poco Hay que tener cuidado De no chocar acá Si chocamos El time loss Es más o menos De un minuto Diría yo Así que No hay que chocar De hecho Ni siquiera hay que nombrar La palabra choque Porque siento Las palabras Conforme a esta realidad Amigos Vos sabés Vana Pong Punk Ya estoy cansado De esa música de mierda Eh Boludo Pará Las palabras Conforman Tu ojete Quieren que les tire Un fact No Espera Pasa que Bueno Si voy a tener un fact O sea Quiero aclarar que No avalo esto Es simplemente Un fact Como O sea Un fact En plan de la historia Pero no lo avalo ¿Sabían que Froy Conocen a Froy Pero Hijo de puta ¿Por qué mierda Frena ahí? ¿Me podés explicar Por qué frena? ¿Quién es ¿Quién es Un Visual Driver La Concha Puta De tu hermano Nunca Nunca llevo esa parte Del diálogo Es increíble Ahora llegué Por un puto choque De un taxista Y este hijo de puta Da Boludo No puede ser El mal RNG Que tengo con los autos Boludo No tiene sentido Que se caiga Ay Si no se caiga Perdí la misión Boludo Boludo Tengo un mal RNG Con los autos Pero tremendo Hoy No sé que mierda Me está pasando Boludo No paro De tener mal RNG Con los autos No lo entiendo No lo entiendo Gracias Vale Fairpons Por el prime Te mando un saludo enorme Loco Bueno Te hace que cuidase el agua Y tirase un auto Bueno No puede ser amigo La mal RNG Estoy chocando No puedo Tengo que parar de chocar Basta Los choques De mierda Y el fact No bueno El fact era que Eh Sabían que Freud El 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 padre Del psicoanálisis Eh Tomó cocaína Hasta los 40 años De hecho La 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 lavaba Demasiado Para que tengan una idea De como se veía la cocaína En ese entonces ¿Sabían eso? Che boludo Basta con los autos De mierda Boludo La re concha puta De tu hermano De hecho El era doctor Y a todas las personas Que iban a Su consulta Le recetaba cocaína Tenés este problema Toma cocaína 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 Le da cocaína a todas las personas Después a los 40 Se rescató Y bueno Y dejó de consumirla Teóricamente Y bueno Y después De los 40 Cuando dejó de consumir cocaína Hizo todo lo que es La teoría del psicoanálisis Y eso Antes estaba fascinado Con la cocaína Antes de ser psicoanalista Digamos Les tiré el dato Lo escuché hoy Me puse a escuchar En un podcast Sobre Freud Y me llamó la atención Agarré concha puta Tu hermana Claro Era como peso pluma Si Calguera No se lo era peso pluma Acá lo por la duda Qué verga Haber caído con él Este auto De mierda Me dan a cara A tiros Me acuerdo Si puede pasar Esta misión Es caer con moto Para no parar tiempo Un salto De mierda Y sal Me dan a cara A tiros Por su vez Tengo bastante vida Así que Si me llenan a cara A tiros O lo que sea Con la vida No hay problema Tengo vida Para Todo lado Si me es Escuchar podcast De Freud Te pones a escuchar podcast De cómo hacer récord Bueno ¿Qué le hago Y si sos podcast Boludo ¿Te imaginas? Sería épico Te salto El creeper Yo le voy tirando datos Amigos Si aprenden algo Además de hacer récord Como les estoy enseñando ahora ¿No? Y como decía Freud Amigos Las palabras Constituyen la parte De nuestra realidad Así que hoy será récord Amigos Hoy será récord ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hoy será récord Amigos? Amigos Quiero que le voy a entre la mano Todos confían en mí Que hoy será récord Por favor Quiero que la levanten Por favor ¿Me deciden? O sea Se me está haciendo bastante bien Le agradezco totalmente A Denise Por seguirme Gracias por el follow Denise Eh, buenísimo ¡Eulaza! Te mando un saludo muy grande Un saludo a Misu Respeto máximo Un saludo muy grande Un saludo a la mami del P.E.K.A. Un saludo a la mami del P.E.K.A. Loco Respeto máximo Lástima que Denise Se subió al auto Pero bueno Un saludo a la mami del P.E.K.A. Loco Respeto ¡Cauna! ¡Caníbal! Saludos Gracias por ocho meses Caníbal Gracias Loco ¿Cómo me conocen? Todos los que conocen a tu brother Creo que no me choquen Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Denise Denise Robinson Algo San Fierro San Fierro San Fierro no me va a cagar Ya lo dije Amigo Si yo hoy peoro en San Fierro Regalo Unity Station Si hoy yo peoro en San Fierro Regalo 50 subs Así que tengo menos ganas de parar en San Fierro Que cualquier otra persona En San Fierro voy a estar más tryhard No voy a hablar ni del agua potable Ni la simulación Ni la edad media Voy a estar así Gracias por el sub Santino Vélez Vélez Charout Un gran saludo Gracias Mantecolki Gracias por los cuatro meses Le mando un saludo enorme, loco Gracias Fernamos Gracias por el tier 1, loco Un saludo enorme Gracias, papu ¿Cómo rompen la bala con el cholo? No voy a decir el cholo nunca, boludo Basta, déjame molestar, boludo A no ser que Tenga un tiempo la hostia Pero es lo muy necesario Hasta el momento Hola Vanna ¿Cómo se ríe Seth Rollins? No sé quién es ¿Quién es Seth? Seth Rollins ¿Qué se me pincha la rueda? Tuvo de ir, tío, ¿sabes? Uy, de pedo Y se viene O sea, viene entre comillas el serlano Me pudo haber salido muy malo, boludo Dejé la moto muy doblada No me da el ángulo para doblar acá Voy a tener que hacer una maniobra un poco rara Pero no pasa nada Sí, muy largo, amigos A la izquierda Por favor no te choques con nada Gracias, papu Acá a la derecha Bueno, me puse a pliar porque todos pierden El cholo, ¿qué salto es? El cholo es un salto Que te recupera cerca de 15 segundos en esta misión Y te... O sea, es mucho más rápido Te sucede al tren mucho más rápido Pero es muy riesgoso hacerlo Por eso se llama cholo Cholo significa You only live once En inglés Tú solo vives una vez Entonces como, bueno, vivo una vez Ya fue, hay que arriesgarnos a todo Es un salto con... O sea, que te arriesga bastante Porque podés llegar a perder Todo lo que hiciste Por hacer ese salto Y por eso yo no lo hago Por 39 segundos Que puedo recuperar en San Fierro No voy a arriesgarme a hacer el salto De ese cholo Para recuperar 15 segundos Que no significa nada Que si uno sea en mi runa actualmente Si le digo que hoy no va a dar récord Por 15 segundos Me lo voy a cortar Ahí, o no, a la puta madre Porque hice el cholo, ¿no? El diario el lunes Pero bueno Esperemos que no sea así, ¿no? Che, muy afilados los tiros, ¿eh? Cuando dije eso La cagué mal ¿Cómo se nota que estuve jugando al counter? ¡Amigo! 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 Me gastó un montón ese igual Me gastó una locura esa ¡Sacala, mi botvana! A mí me salió bastante bien Bastante rápido Encima no piqué el chalipo Así estoy feliz Un saludo a Milito Y a los camaradas del grupo Antiseco Respeto Y gracias Agus Boca Jr. 2006 Te mando un saludo enorme Muchísimas gracias por ese prime, amigo Un saludo enorme, loco Respeto Hola, Ana ¿Bancás el rock nacional? Sí, obvio, amigo Obvio lo banco 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 todos los géneros Creo que no hay género que no banque Soy una persona que Soy multifacético en la música No, aposto Banco todos los géneros No me encierro en un género Si bien tengo preferencia por el pop punk Que es mi género favorito No me encierro en un género Soy bastante abierto en ese aspecto El trash metal Bueno, eso puede ser, eh Eso puede ser un poco basura No te voy a negar Pero bueno Podría escucharlo alguna vez Así que quiero que me salga Mierda de los oídos ¡Pendejo! No, no sé qué es trash metal No tengo idea, boli O sea, yo siento que La música es como la comida Siento que Si la escuchás Barra, comes Durante una semana Te acostumbras ¿A qué me refiero con esto? Poner que a mí no me gusta la banana Yo como por una semana banana Y te aseguro que me empieza a gustar Lo mismo con la música No me gusta el trash metal Escucho una semana trash metal Y me gusta Es así ¿Qué pedo? ¿Qué opinás que la gente Se cree más intelectual Por escuchar un género musical? Me parece Medio Boludo eso Por así decirlo Siento que es verdad Que hay música Que tiene un poco más Como de Sentimiento que otra Y tiene mejores letras Y tal O sea, letras más profundas Capaz Están escritas En un Siento que hay música Que es verdad Que necesitas un cierto intelecto Como para poder interpretarlas Así que creo que Se está en lo cierto En ese aspecto Siento que hay letras Que Que no sé Que son O sea, siento que hoy en día Hay letras Que no son poesía Que son más como para Seguir la música A que poesía real Pero es verdad Que expresan algo Así que Es válido como música Pero entiendo Que haya géneros de música Que la mayoría De sus letras Necesiten un intelecto mayor Para comprenderlas Porque no es tan fácil Entender poesía Muchas veces Siento que es algo Que se entrena eso Y bueno También es muy personal Pero No sé Yo estoy a poder De toda la música De todas maneras Jimmer Ya vengo Un dólar Emilia dijo ¿Van a escuchar Shoegaze? ¡Fry, motherfuckers! That's the old sewer up ahead Shoot out the gate Nice one, CJ Here we go Man, I used to hate this tunnel When we was kids Hey, we can reminisce And we still got company Don't these guys ever give up We lost some smoke Man, we better split up I'll take it another block and dump it Man, that was some crazy shit back there Yeah, for sure Listen We can't hang around here I'll see you later, homie Much love, baby La concha puto Que me ha perdido segundos Por tardar a mear Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Igual encima no pude mear al todo Le hice un puto mini meo No pude mear al todo Bueno Volviendo con el tema de la música Eh Nada, es eso O sea, siento que hay generos musicales Que es verdad Que pueden ya tener Un poco más de Poesías que otros En líneas generales Pero También es bastante Eh Creo que lo que más importa De los De la música y tal También es representar Un cierto mood Creo yo No sé si me van a ganar esa Pero yo siento que Cada género musical Más allá de poesía O lo que sea Es como un cierto mood Yo creo que O sea, a mí me pasa mucho Que yo escucho música Por cómo me siento O por cómo me quiero sentir Ese día No sé cómo explicarlo Siento que tengo música No sé Como Sí, eso Como para Para el mood Digamos Y no creo que Habría que descalificar Ningún tipo de música Porque No sé si La persona que hace rock Podía ser trap Y viceversa ¿Entendés? Y siento que Por ejemplo Lo que pasa con la música actual O sea La música actual Siempre se basurea en general Porque pasa históricamente O sea El rock Hoy en día Es visto como un género copado Pero fue basureado Cuando estaba el tango ¿Entendés? Entonces Siento que es algo Que es cíclico También la música Y no hay que Despreciar los demás Géneros musicales Y siento que también Es difícil Eso Como representar Un cierto mood Pero bueno No lleves Y al reggaetón Vana No sé El reggaetón Es muy Como muy criticado O sea Yo tampoco sé De música Mucho O sea No voy a opinar Demasiado de música Yo creo De mi punto de vista Como consumidor De música casual Yo no soy músico Ni nada ¿Viste? Pero la mayoría De músicos Que critican El reggaetón Siento que no Podrían hacer reggaetón O sea Si podían hacer reggaetón Pero no podrían Representar el mood Del reggaetón Porque si eran Demasiados boludos Haciendo reggaetón O sea Descalifican Tanto el reggaetón Que cuando hacen reggaetón Quedarían como unos boludos ¿Entendés? Porque Como que Lo generalizarían demasiado Y no podrían Representar bien el mood Siento yo O sea Porque No sé Es como que un nerd Quiera hacer reggaetón ¿Viste? Como que no Como que no va ¿Entendés? O sea Como que yo me voy a hacer reggaetón Sería medio un salame ¿Viste? Y siento que La gente que critica el reggaetón Es más o menos así Es como Bueno, está bien O sea Criticas el reggaetón Y tenés tu punto Porque es fácil de hacer Pero si vas a hacer reggaetón No lo podés hacer Porque sos medio boludo ¿Entendés? O sea Con todo el respeto O sea Yo tampoco lo podría hacer Ya claro Yo también soy un boludo Pero bueno O sea Es lo que creo yo ¿Viste? Siento que Hay que respetar Otros géneros musicales En general Y para mí depende más de El respeto a un género musical Depende más del Más del Moody Si la persona lo puede representar bien o no Yo qué sé Vos con el rap Nada Pará boludo Pero boludo Yo No tenía cable cuando era chico Boludo Soy un rap Yo boludo Ahora dejo todas las usas Amigos Máganme un segundo Ay boludo Ya vengo Voy a terminar Arre el chaleco Arre el chaleco Van a sete Crase 9 La puta madre Creí que nos llevaba Boludo Lo que pasa es que tengo vejiga tímida Boludo Y a veces me cuesta mear O sea Como que Tardo como unos 10 segundos Eso es un timeloss tremendo O sea Es muy malo para la Spirro Tener una vejiga tímida Agradezco a todos amigos Máganme un segundo La vejiga tímida ¿Qué? Vejiga amigos ¿Eh? Claro La con... No amigo Puta Los autos de hoy no tienen sentido Puta Los autos de hoy no tienen sentido Boludo Me vivo chocando Me vivo chocando O sea Los 43 segundos que tengo Son de autos chocándome Te lo juro Te lo juro Te lo prometo Si no me hubiese chocado Esos 40 segundos No hubiese estado en... En... Acá Ahí en el timer Tengo 40 segundos Autos chocándome Boludo No lo puedo creer No lo puedo creer O sea No es re nada Que no sea choques O sea Todo lo que re hoy Fueron choques Y nada más Ay dios Que paja Boludo Creo que esta misión Es a la vine Que me pinche una rueda Te lo pido Por favor Acá puedo recuperarla Como 30 segundos Literalmente Si me sale todo bien No me troleen Por favor Con permiso No me choques Gracias Limpiamos Nada bueno Ya era el colmo Igual me piso Para un time Dos esto Este choque de mierda Voy a cambiar la cámara Tengo la cámara Más cerca No puedo limpiar Bien el tráfico Meno mal que no caí la moto Si me caí la moto Era el tilt del siglo Si tengo que limpiar el tráfico No veía como mierda hacerlo Y tengo miedo a veces De cambiar La cámara A cámara lejana Porque tengo los dos gordos Y en vez de apretar la B corta Apreto la F Y me salgo de la moto Pero bueno Ya lo cambié bien Perfecto Metemos acá Rompemos la calculadora No me choques Por favor no me pinche la rueda No me pinche la rueda Dale boludo Por favor Es mi cumpleaños Permiso 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 Pi 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 Imbécil Correte de mi camino Brother Gracias 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 Ese le tendría que haber disparado Igual No No puede ser donde pinche la rueda Mirá que mala suerte No sé si vieron donde pinche la rueda La pinche en el último trayecto No puedo creer Mucha mala suerte Demasiada mala suerte Ay Que verga Que verga Recuperé el tiempo Pero podría haber recuperado Demasiado más Se lo juro Que podría haber recuperado Demasiado más Tuve mucha mala suerte Ay So fucking bad Lucky Brother No sé si no recuperé Ni ala De tiempo Estoy en la mierda Estoy en la mierda Con mi Tadori La puta madre Perdón Que no puedo agradecer la sub Ni nada Pero estoy en la puta mierda Estoy mal concentrado En el Spirman Que agradezco Y le voy a agradecer Todo lo juro Pero no lo puedo hacer Ahora Ahorita no lo puedo hacer El único tiempo que lo podía hacer Era cuando fui a mear Pero bueno Quería ir a mear Porque si no iba a ser peor Permiso Dejamos esto acá Bueno ¿Ya escuchaste Vultures 1? No No escuché Vultures 1 No lo escuché Pero bueno Algún día lo escucharé Supongo Me gustaría escucharlo Igual Literalmente El único disco De Kanye West Que escuché Completo Igual lo escuché Varias veces Lo escuché Como 5 veces Completo Fue Graduation ¿Cómo es el sonido Que suena Atrás de Good morning Good morning Good morning Good morning ¿Qué otro tema se está En ese álbum? ¿Y cuándo Taylor Swift? ¿Taylor Swift cuando quiero Que me sangren los oídos Me la pongo a escuchar Olvidate Digo bueno Hoy es el día Vamos a ver Qué tal es que te sangren los oídos Me la pongo a escuchar No sé Shake it off Shake it off Yo creo Tirar un fuck también Cuando Kanye West Agarra el micrófono En los premios Y dice lo que dice Tiró un fuck Pero nadie lo quiso escuchar Alguien Nada aposta Le mando un gran saludo A Taylor Swift Le aclaro que no tengo nada En contra de Taylor Swift De hecho tengo 10 canciones de ella En mi playlist oficial Así que le mando Un gran saludo Pero bueno La verdad que No sé No sé No Todo mal Van a Van a Van a Van a Kanye West ¿Qué querés este día? Le mando un saludo a Taylor ¿Qué? Van a ¿Quién sería Taylor Swift Argentina? No tengo idea Yo voy a saber Igual mi da igual la revela entre Taylor Swift y Kanye West Quiero aclarar No bueno Que más a Kanye West Quiere decir que Hate a Taylor Swift Pero Ya la banco a Taylor Swift No me banco a las Swifties Eso es lo que pasa Te mando un gran saludo a Taylor Swift Gracias Mems Gracias por el Prime Loco Te doy un saludo Un saludo a Niesi Un saludo a Facundo L.P Un saludo enorme Oscura Gracias Lian Skate Te mando un saludo Emilia Me dice ¿Escuchás Yogase? Creo que escuché Yogase una vez Cuando me gustaba el Nepe Un gran saludo Gracias Madrid No, no escucho eso Un saludo a Kouz Y a Desex Un saludo enorme Un saludo a Topardex Gracias por los 33 meses Complet Un saludo a Antonini Gnacheto Gracias Feliz cumple Y Genix Feliz cumple amigo Un saludo enorme Loco Respeto Respeto Good morning No me sale como era el Hugo Good morning Pero que temazo Yo soy Swift Van a comer cerrar El Kenny West No, perdón amigo Atrasa el stream ¿Cómo se atrasa el stream? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se atrasa el stream? Preguntá cómo se atrasa el stream En el chat Y si no alguien te responde Y capaz ahí puedes ver El salto del topo Pero no lo voy a hacer Permiso Gracias ¿Qué onda papu? Gracias loco Sí, banco Linkin Park No los conozco igual Tampoco tanto Linkin Park Pero los pocos Conozco los banco ¿Está Bani? Ja, ja, ja Oh, che No me pude meter hoy Porque tenía al revés Los championes No es de mala racha Tenía al revés Los championes ¿Qué te pasa? No pasa que el CEO Y los championes Los tengo al revés Gracias Juanma Te mando un saludo muy grande Me de loco Respeto ¡Bien! ¡Si me loco Respeto! ¡A讓 Que facilidade! Eh, grabé una tremenda disco de Kenny West lóximo que no conozco otro pero vean un disco ese que onda oscura no me dame un poco de tiempo yo soy el único que soy como sonreita Dori boludo dejad de preguntar el esto porque.. le enviamos me meto alguien por favor LOS CHOQUES gracias ¿Pero de canines? la comunidad curri está planchando abandonarte nooo Pará, Lescanines, pará, boludo Boludo, yo fui uno de los pocos streamers Que jugó hentai vs furry cuando nadie lo bancaba Loco, Lescanine Apoyo, loco ¿Acaso se olvidan de mi stream jugando furry love? ¿Qué onda, loco? Me la jugué, me la jugué, me la jugué por ustedes, loco Por favor Yo no Dame tres esa, boludo Ser épico tener ese stream, eh El stream de furry love sería épico tenerlo, boludo Lástima que lo tuve que instaborrar por unas peculiaridades que pasaron en ese stream, hermano Remade el stream Un permiso, polizonte Me choquen, por favor Papu con gasa del Pity Álvarez, amigo, Pity Álvarez Top tres artistas argentinos Junto a Chano El tercero no sabría quién es O sea, seguramente sí, se me puede ya ocurrir, pero Pity Álvarez y Chano Top tres artistas argentinos Respeto El mejor piercing para la cara Para mí es el que tengo yo La nariz Me parece muy copado El piercing en la nariz Eso se me hace un poco Gracias, Raider El Septum Yo en un momento me quería hacer el Septum De hecho, cuando me hice este precio Estaba en trazarme esto del Septum Pero después dije Septum Me parece que en el 2016 Dice que le devuelvas el piercing Dale, Papu Apollín Confío en ir mañana al laburo Y ver que fue récord Respeto, Máximo Gracias, Ben Te mando un saludo enorme Y yo espero que también Que mañana vayas al laburo Y veas que fue récord Esperemos que sea así Te lo pido, por favor Bien que sería Queda quieto Te amo Sweet Te amo Te amo El de la ceja O sea, yo testearía Cómo me quedan los más piercings Me gustaría hacerme, por ejemplo El de la boca Pero Me da cosa que me quede la marca El de la nariz Me da igual O sea, siento que esta Se cierra bastante No sé Pero el de acá Lo gango, ponele Y el de la ceja Me parece 2006 Pero Puede ser Yo qué sé El de la boca Lo tiene, mamo Sí, sí El de la engrapadora Me gustaría Pero bueno Me da cosa por Por cómo te queda después Si te lo querés sacar De hecho, no sé Si me quedaría bien O sea, ya sentiría que soy No sé, boludo Un emo Tengo demasiado Agujereada mi cara ya O sea, tampoco tanto Tengo el piercing De la oreja Y el de la nariz ¿No? Pero Pero bueno Tampoco quiero ser El hombre piercing Boludo Bien Por favor me choquen Gracias Ya me manejé Muy bien, eh Así Lo mal que manejé Al principio la espirran Compensó con cómo manejé Acá esta misión Boludo Que siempre choco O sea, es increíble Que no me choquen En esta misión Me parece loquísimo Eh, Udinas Gracias por los nueve meses Boludo Te mando un saludo enorme Dinas Te mando un respeto Máximo y gracias Loco Mirá que te inmortalizaste Amigo Sabés que esto Me está subiendo de YouTube Amigo Respeto Y gracias Es Benz Boludo Respeto Yo ya te saludé Pero te mando un saludo enorme Para ustedes ¿Cuál es el mejor piercing De la cara? Bueno en el chat Lo me hacen ahora solo a mí Me hacen preguntas a mí Me gustaría saber qué onda Lo va a subir Vanaclips ¿Quién es Vanaclips? Ninguno Septum El Nostril No sé cuál es ese El Ghost Trick ¿Por qué no me dicen El lugar donde se hace El piercing En vez de decirme el nombre Boludo Que se piensa que soy Boludo Que trabajo haciendo piercing Boludo No sé Boludo Que mierda Soy el Ghost Trick Lo único que conozco Es el Septum El Ditadori Un Expansor En la música Ponen en la brush Calificala Basura Basura Se la sabe de memoria No sé qué música pasa En la brush ¿Qué pasa? ¿Misa rap? No sé boludo ¿Qué pasa en la brush? ¿Qué pasa hoy Cuando alguien va a bailar A un boliche? No sé qué pasa Boludo Les juro que no sé O sea parece que Me hago el pelotudo Pero se los juro Que no sé qué pasa Dubstep Si la brush fuese echada No sé qué No sé qué pasa RKT Vana ¿Cuál es la tribu urbana más iconica? Los youtubers ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La puta madre Por la donación esa Emilia Boluda Salí No me canto De un sesión nuevo Puta madre No sé qué No sé qué No sé qué Acabo de hacer Boludo ¿Qué acabo de hacer? Boludo ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No sé qué me preguntaron ¿Cuál es la tribu urbana más iconica? ¿Para mí? O sea no sé ¿Qué Hoy qué tribu urbana existe? Yo bancaba mucho A los floggers ¿Qué querés te diría? Pero para mí Los vírgenes Es la mejor tribu urbana O sea es la que pertenezco a yo Los vírgenes Los vírgenes Los vírgenes Es la Mejor tribu urbana La puta que Yo creo que Yo me considero Parte de esa tribu urbana Eh Pues prefiero La computadora Que Otras diversiones En la vida Y creo que Pienso ser un virgen Que te guste mucho la compu Y me gusta mucho la compu Porque podría decir Gamer ¿No? También Pero gamer Siento que capaz Es un poco más profundo La verdad que sí Porque yo soy virgen Pero Me gusta jugar al LOL Al Counter Y a un par de juegos más Pero no es que me O sea Nunca fui un Zelda Por ejemplo Entonces no sé Si eso es Yo creo que capaz Un gamer es un poco más profundo ¿No? Como que Que jugaste muchos juegos ¿Qué opinan ustedes? O con que me guste solo el LOL Y el Counter Ya puedo ser gamer No sé Yo siento que soy un virgen O sea siento que me gusta más La computadora Que La vida real en algún aspecto O el internet Me gusta No sé No sabría definirlo muy bien Pero bueno Cuestión de eso Yo me considero Un virgen Yo creo que eso A lo que la sociedad Llama un virgen Y yo soy un virgen De hecho Lo vengo Rectificando Literalmente Desde que Le fui en internet CSGO y LOL NPC No sé ¿Qué les puedo decir? Amigos Me gusta mucho El CSGO y el LOL Fueron juegos que me marcaron demasiado Pior que te hagas Me definir O sea Me hizo que me gusta más la computadora Que otra cosa Capaz Igual creo que si no existía El Counter y el LOL Capaz me enganchaba con otra cosa ¿No? Pero si Yo de chico jugaba la Play Y me gustaba y todo Pero Yo ya lo dije En el momento que vos decís Que sos virgen Para mí es cerca de los 14 15 años No lo decís antes Antes no lo decís Para mí Lo decís en el momento En donde tus amigos Tus colegas Tus compañeros Salen de fiesta Y vos en vez Salir de fiesta Te quedás jugando la computadora Porque te gusta más Porque no entendés Qué es O sea No entendés la version ¿Entendés? Te decís Che a mí me gusta más Quedarme en la computadora Y ahí decís Que sos un virgen Che A mí me gusta Ahí lo decís En el momento donde te plantea La decisión de tu vida Yo creo que ahí me hizo un virgen Si bien juegué en la Play Bastante cuando era chico Y tal Yo creo que Mi decisión fue Más a los 15 años Cuando jugaba el LOL Y después con el Counter Obviamente que tuve Una formación anterior ¿No? Como ya lo dije O sea Fui al Cid Tuve la Play 1 La Play 2 La Play 3 Pero bueno No estoy en tu familia Amigos Esperemos que pase esta misión Van a caos padres Familias Tremendo Tremenda serie Respeto Tengo pelo Tengo pelo Que aclarar Pero no me gusta Tremendo el pelo Porque O sea Entiendo que soy un virgen Pero tampoco quiero exagerar Mi Mi condición de virgen ¿Viste? En un momento No No ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy haciendo mal cosa La costumbre No quiero exagerar Mi condición de virgen Yo me acuerdo que Por ejemplo En el 2019 Por ahí 2018 Cuando Ninja Dominaba Twitch Estaba muy de modo Del hecho de tenerse el pelo De algún color O algo Lo que me parecía demasiado Exagerar mi condición de virgen Tremendo el pelo así En plan Como si fuese un skin Del Free Fire Pero Si tuviese que tener el pelo De algún color O sea Siento que no tengo Un pelo tenible tampoco Pero si tuviese un pelo tenible Me elegiría rosa Me gustaría tenerlo rosa O sea Me quedaría como Justin Bieber En la canción Shami Me gustaría tenerlo así Gracias por ongú Gracias por los dos meses Boludo Es algo enorme Que trolazo Nada Pará boludo Como Itadori Literalmente como Itadori Boludo Literalmente Literalmente Seré Itadori Bro ¿Por qué tengo el pelo De Itadori? El Itadori queda pelado En la última temporada ¿Eh? O Machine Gun Kelly Pancho Es verdad que Machine Gun Kelly Tuvo el pelo tenible rosa También Qué tipo lindo Machine Gun Kelly A ver si Le mando un saludo Me parece muy lindo Horrible como su música Para Milton Qué onda boludo Qué onda Hola estoy hablando con el modelo De Gucci Para boludo Qué onda 200 kilos Prebanca ¿Quién sos? Boludo Bipa ese Se llama Punk O Randy Orton Vanna No Vanco más a Randy Orton Vanna Si te enteras Un día en el cuerpo De una mujer ¿Qué harías? Nada Lo mismo que ahora Prendería la cámara Y jugaría el que te hacen Andrés Por favor Que me termines De llenar la barra Te lo pido Por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amigo Los santos estuve muy mal Más un minuto Los santos Troll Bueno, yo vengo amigos Voy a Ah, espera Voy a Voy a Mear Oh Shit All I got in my rear view Is bad guy CJ Cover the rear Oh Shit Roadblock Overhead Decay Jam Fuck it I'm going through CJ We got to Get a burn up here This is LSBD Do not Hey What the fuck Do low You'll kill us all Back up Smoke Back up Hell no I'm going through Oh man We gonna die Oh Shit Slow down Smoke Slow down Oh Shit The brace is out Coming up No The brace I'm going through No 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 ¡Vamos a salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! Todos se separan y nos reuniremos más tarde. Con los NPC. Ahora me voy a pinchar la rueda. ¡Dale boludo! ¡Dale! ¡Los Santos! ¡Un asco el tráfico! ¡Un puto asco! ¡Un puto asco! Perdón. Quería imitar al tráfico de los Santos, brother. A ver. Amigo, cortala. Te puedo por favor cortar la llamada. Gracias. Rápido, papu. Abrite, por favor. Nos metemos en la motito. Che, que paja. Igual el show que tuve recién, boludo. Me dejó una locura el show que tuve recién. Pero una locura del señor. ¡Permiso, papus! ¡Con permiso, brothers! ¡Corrense! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Se la barquita! ¡Bien! ¡Que no me caí! ¡Te amo, CJ! ¡Te amo! ¡Imbécil! Mal que no fue un auto y fue una bicicleta. Permiso, 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 permiso. Dejamos la moto en el... ¡La puta madre! Dejamos la moto en el cordón amarillo para que no le spawnen. Dejamos por ahí, más o menos. Nos bajamos. Nos metemos al checkpoint. Nos metemos directamente al auto. Pum, pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Nos bajamos. Perfecto. Espero no chocar en cuando estaba la moto ahí. Te lo pido, por favor, en todo este trayecto no chocar. Crucemos los dedos, por favor. Metiéndose a la moto. Izquierda por acá. Izquierda 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 izquierda. Vamos para delante, para delante, para delante. Guardo acá que este auto puede volar a la derecha. Menos mal que lo voló antes de que yo llegue. Porque si no me hubiese culiado, literal. Y acá me puede llegar a poner autos de la izquierda. Pero la derecha los puedo manejar. Pero los de izquierda están un poco dirty. Menos mal que nos ponen un auto a la izquierda. Acá podemos llegar a poner otro auto a la izquierda. Cuidado. Perfecto, no pasó. Nos metemos directamente al checkpoint. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, papus. Metemos Glock. Con parmisote. Con parmisote. Ay, si le pegaba a esa hubiese sido épico. Con parmisote. Con parmisote. Agarramos la granada. Se la tiramos a la primera camioneta. Esto debería explotar y matar a todos los enemigos. Y, por consiguiente, debería hacer spawnear la otra camioneta. La estamos esperando ahí. Tiramos la granada. Pausamos el juego para colarle la granada al vehículo. Metemos la metralleta. Y con la metralleta matamos el último vehículo. Genial. Es picamenta. Terminó la misión. La única caga que tuve fueron los choques, boludo. Realmente me fue muy buena esta misión. Pero me cagaron los choques, boludo. Si hemos fuido por los choques... Un mundo sin choques del GTA San Andreas. La imagen. Una imagen futurista, imagínense. Por favor. Tengan esa imagen presente en su cabeza. Pero tranquilos, amigos. Acá se recupera en Badlands, amigos. Con situación extrema para recuperar en Badlands. Terminó Badlands menos un minuto. Miro para acá. Guardamos la partida. Escape. Cargamos partida. Perfecto. ¿Esto por qué se hace? Para que spawnee la moto que vamos a ver enfrente a nuestros ojos. Esa moto, si no, le cuesta spawnear. Puede ser que no tengas que guardar y spawnee, pero es muy poca posibilidad. Así que nosotros guardamos y cargamos la partida para spawnear esta moto. Y puede ir mucho más rápido a lo que viene siendo el Monte Chilean. Así que venimos por acá. Guardamos los autos acá. Perfecto. Acá hay que tener cuidado de... Yo siempre que voy en moto aprieto la fisita para arriba para ir más rápido con la moto. Por eso CJ mete como sentadas en la moto. Porque hace que la moto vaya más rápido. Pero bueno, claramente acá que hay desperfectos en la superficie. Hay que evitar meter esas sentadas. Así que cuidado con eso. Venimos por acá. Guarda acá de no caer. Me ha pasado de seguir de largo porque CJ no habla muy bien. Así que hay que acelerar un poco. Acá subimos por esta montaña. Que me va a salir muy bien. Acá sí puedo empezar a meter cabezazos. Bueno, me cago en la puta mierda. Eh... No, le hago un montón, eh. Capaz tengo que bajar, eh. No, sí tengo que bajar. No puede ser. La primera es que me pasa, eh. Bien. Lo arreglé, lo arreglé, pero... No puedo creer que me pase esta pelota. O sea, si no hay autos pecheo... No sé. No sé qué mierda acaba de pasar, eh. Porque no es algo que me suela pasar de... De que no puedo subir a la montaña, boludo. Siempre la puedo subir. O sea, es algo... No sé. Loco. ¿Cómo que va a pasar? Le damos un replay de acá. Y vamos a atropellar el primer polizonte que veamos. Pero para atropellarlo. Porque ya lo que no atropello. Y soy un inferno en el fail, boludo. Perfecto. Piqueo el... Acá el hamac. Tiro por acá. Tiro por acá. Tiro por acá. Sacamos la foto. Nos vamos con la moto. Que no vayan pinchos de rueda. Te lo pido, por favor. Porque si me pinchas de rueda. Es un hijazo en el culo. Me vio por acá. Permiso. Comparmisote. Y... El salto de la muerte. Que no me cae la moto. Te lo pido, por favor. ¡Genial, brother! Gracias, Neburo. Gracias por los cinco meses, papu. Te mando un abrazo gigante. Gigante, papu. Gracias, papá. Pasamos por acá. Pasamos por acá. Por la montaña. Bien. Y le tranca. Sin pegar saltones con la moto. Porque... Ya tuve malas experiencias de esta misión. Ah, la podré pegar porque siento demasiado lento la moto. No sé por qué. Y luego que yo en algún momento de mi vida espirruneé sin pegar saltones con la moto, boludo. Es... Pero un asco una espirruna así. O sea, muy lenta la moto. Como parada si metes saltones. Bueno, recuperé... Oh, cinco segundos recuperé. Y eso que me trabé en una parte. Si no, puede haber recuperado un poco más. Yo creo que puede haber recuperado como 12 segundos o algo así, eh. Perdí mucho tiempo cuando me quedé atrapado en la montaña. Sos un picantito, vana. ¿Por qué el disminutivo? Yo no soy un picantón. ¿Qué opinan ustedes? Venimos por acá. Perfecto. Vamos a jugar con los árboles. Intentamos siempre. Perfecto. Voy a explicar algo que capaz hay gente que le confunde. ¿Saben por qué acá me hago arrestar por la policía? ¿Hay alguien que me puede explicar por qué me hago arrestar por la policía? O, mejor dicho, hay alguien que no sepa por qué me hago arrestar por la policía. Que me diga, che, vana. Yo ahora veo la espirran, pero no entiendo por qué te haces arrestar por la policía. ¿Hay alguno? Que me diga, che, vana. Yo no sé. Pero real, eh. Pregunto real. No me digan no de compasión o para seguirme el juego. Pregunto real. ¿Alguien sabe por qué acá tengo que buscar una policía que me arreste? Yo posta. Bueno, Rubidarte, yo te voy a explicar por qué. En esta parte del puente lo que tengo que hacer es buscar un auto de policía para que nos arresten. ¿Por qué? Porque si nos arresta un auto de policía nos ahorramos un viajezón hasta el pueblo donde se encuentra Catalina. Mira, acá, por ejemplo, no me espabonía la policía. Voy a mirar para atrás por las dudas porque siempre dicen que me espabonía. No me espabonía la policía, entonces voy a tener que hacer un viaje larguísimo. Donde voy a perder más o menos 15 segundos es la diferencia de que te arreste la policía y que no. Y acá, como no me arresto la policía, voy a tener que hacer un viaje larguísimo hasta el pueblo de Catalina para agarrar la misión. Lo que vas a hacer cuando te arresta la policía es que te teletransportás a la comisaría del pueblo. Entonces te ahorraste este viaje que estoy haciendo. Pero lo bueno es que puedo hacer acá el salto del papi. Creo que valía pena no hacerlo porque perdí un poco de tiempo ahí y me pasé largo. Eso es lo bueno. Bueno, si no te llega a agarrar la policía, podés dar el salto del papi. Que nunca viene más, brother. Y otra cosa buena es que también tenés esta moto para usar esta misión. Que bueno, capaz no es un segmento largo, pero bueno. A veces que llego sin auto acá y troleo bastante. Espero que no espabone la moto. ¿Creen que va a espabonear? ¿Sí o no ahí? Esperemos que no. Yo creo que no. Están aquí amarilla. Ven. ¿Dónde está tu auto? Que por acá guardo este auto. Genial. Acá vamos a apretar el escape. Ya me puede decir por qué hay que mantener el escape acá. Por ahí me ha razón que mantenemos el escape en Nice and Okay. Para saltear todo el diálogo de Catalina y CJ. Y que nos vayan apareciendo los checkpoints más rápido. Porque si no es mucho diálogo acá. Mucho diálogo. Entonces mantenemos el escape para saltear todo este diálogo. Y hacer que vaya más rápido el juego. Y por ende no esperaba que Catalina y CJ dejen de hablar para que espaboneen los checkpoints. Ay, pensé que lo había enganchado repiola. Ahora tengo a Catalina atrás. Quiero que no me troleé. Catalina tropiola, por favor. Genial. Es el cuello a Catalina, eh. No lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo. ¡No lo puedo creer cuando la atropellé! ¡Cuando la atropellé, hijo de puta! Y eso me pasa por que no le pegue, boludo. ¡La puta madre! ¡Para con la voz de Itador, imbécil! ¡Para un poco! ¿Dónde está tu auto? ¿Dónde está tu auto? Nada, me cago en Badlands, boludo. Gracias, César. Me aprecio esto, hermano. Entonces, ¿qué es tu nombre? ¿Dónde vamos? ¡Mi nombre es Catalina! Oh, no solo perdíos 15 segundos del warpeo, sino que perdí el tiempo este del inicio, boludo. Mira, le voy a explicar cómo hace para no atropellar Catalina esta misión. Esta misión pone 30 FPS y ponen los puños y le pegan un hit a Catalina. Y ustedes miran, vana, ¿por qué haces eso? La razón de por qué hacemos eso es porque Catalina ahí se queda frisciada y no se pone donde se puso recién, ¿entendés? Se queda ahí. Entonces, no la atropellamos. Así que es muy importante darle ese hit a Catalina para que no se ponga enfrente del camión y la atropellemos. Y bueno, yo no se la di porque cuando arrancó la misión estaba con la UCI y dije, bueno, ya fue alta paja. O sea, porque hay chances de no atropellarla con el camión, pero también hay chances de hacerlo. Entonces, para evitar todo tipo de error, lo mejor sería darle un hit. ¡Oh, sí! ¡Dios no es el juez! ¡Rosadito! ¡Gracias, Pelusimio! ¡Gracias, Santiago, HDZ! Un saludo muy grande, loco. Gracias por te dar la buena y casi choco por agradecerte los bits. Un saludo, amigo. ¡Van a iniciar! ¡Sos una verga! ¡Vanela ese, hijo de puta! ¡Vanelo! ¡Eh, buenas vibras, boludo! Cuando hice récord había buenas vibras en el chat. ¿Ahora qué onda, boludo? ¡Sos una verga, hijo de puta! Un saludo, papu. ¡Gracias, Nachito! Te mando un saludo muy grande. Te voy a recuperar todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora está muy difícil, boludo. Esta misión la traje demasiado. A dos minutos en Valganza es Dirty. Encima es un segmento donde puedo llegar a recuperar, boludo. Pero estoy demasiado mal. Estoy muy mal. A ver, mentir, un poco autocrítico. Pero bueno, se puede recuperar, boludo. Che, pero un auto, aunque sea, boludo. El RNG hoy me está castigando una locura, boludo. Entre cómo me spawnen los autos que me chocan y los autos que me spawnean. Mirá la mierda que me spawnea, boludo. Una puta rancher. No necesito hacer una locura y spawnear, boludo. Me ponemos una moto, un auto copado, un clover. Mierda me están spawneando. Mierdas, mierdas. Pero se recupera la futura, amigos. Yo les juro que en San Fierro voy a ser la persona más concentrada del mundo. Y en el desierto ni te cuento. En el desierto me van a decir... Hola, van a mandar un saludo con la voz de Bar... Voy a estar en el sillo. Estoy demasiado lejos, boludo. Espera, si está ahí le dice a CJ... Good morning. ¿Qué le dice ahí? Good morning. Sería épico, ¿no? CJ que... ...contente el celular y empiece a sonar. Good morning. ¡Qué temazo, boludo! Un saludo muy grande a Kenny West, si me está viendo. No sé si me está viendo, Kenny. Un saludo muy grande. Un dólar jurídico. Qué aburrido verte perder. ¿Alguien sabe cómo se adelanta el stream? ¿Es el topo? ¿Hola? ¿Sí? ¿Bestia? Tengo un topo acá. No sé si me parece el favor de... Sí. Hacelo tuyo, bestia, por favor. Dale, gracias. Un saludo. ¡Con permiso, señorita! Bueno, amigos. Les cuento un poco de esta misión para las personas que no sepan. Esta misión es muy importante caer en moto. ¿Por qué caer en moto? En esta misión lo que vamos a hacer nosotros es robar una cosechadora de un... De un campo donde está lleno de campesinos con rifles. Y cada vez que ustedes vayan en moto a una misión, los NPC le van a errar el 70% de los tiros. En otras palabras, cuando ustedes llegan en moto a las misiones, los NPC les baja un 70% de la precisión. Entonces es muy importante llegar en moto a esta misión. Y ustedes miran, ¿Vana? ¿Está chequeado eso? Amigo, está más chequeado... Que... Los goles de Pelé. Para tenerles una idea. En serio. Entonces... Habiendo dicho esto... Estos campesinos tienen rifles. Los rifles te sacan el 50% de la vida con un tiro. Te pillan a pegar dos riflazos o fuiste, pariste a la misión. Entonces es muy importante caer en moto para que no te peguen los riflazos. O sea que no está tan chequeado, hermano. A ver. Más chequeado que los goles de Pelé está. Acabamos este rifle que va a seguir a futuro. ¿Y ahora para qué? Y gracias, Katsuri Love. Gracias por los dos meses. Gracias, Serete. Gracias por los dos meses. 37, perdón. 37 meses, boludo. Gracias. Gracias. ¡Las tomadas por los tres meses, boludo! Saludos a los tormentosos. Un saludo. Un saludo para los tormentosos. Van a copieras de las morochas. Creo que las probé las morochas. Tengo un video probando morochas. Creo, casi seguro. Buscá un... Un video mío que se llama probando comida chilena. Bienvenidos a la Virgen Zona. Que ahí seguro que la probé. Gracias, Braxy. Gracias, Showtech. Gracias por el Prime, loco. Un saludo muy grande. Creo que igual le cambié el nombre ahora, ¿no? No estoy seguro. Pero puede ser. Bien. ¡Ah! Esas eran las negritas. Yo te llamo cuando las morochas son chilenas o no. Yo no estoy perdiendo las morochas, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Entonces... Me arrepentí de lo que dije. Ah, no. Para esto pillamos el rifle de la misión de Horaciana, ¿eh? Hablado por las uvas. El control en rojo lo hice todo. ¿Qué dice el topo este? Hijo de puta. De alguna manera de pedir one en mi canal, ¿eh? La nueva manera. La que está de moda ahora. No, para. Eso es muy personal, ¿eh? Eso es muy personal. Me lo guardo para mí. Bienvenido a la zona Virgen. ¿Qué onda, Frosta? ¡Sorra! ¡Sorra! Tírate el auto, imbécil. Gracias, loco. Te mando un saludo. Frosta, gracias por los tres meses. Pa. Vana, ¿qué opinás de Dota 2? El Dota 2. ¿Qué opinás del Dota 2? ¿Qué opinás del Dota 2? Dejame pensar. El Dota 2 Y me parece medio un kilabombo O sea O sea, sé que los fans de Dota Me van a criticar por esto, pero Me parece mejor el LoL, claramente El Dota 2 me parece Feo visualmente, no se entiende nada O sea, si el LoL es difícil de entender una pasada normal El Dota más, o sea, complica más las cosas Capaz igual es para gente con mucha IQ También, hay que decirlo, pero Dicho esto, fan de Dota Está bien que te guste el Dota Pero aléjate un poco de mi pene Limpiamos Perfecto, limpiamos ¿Qué más juega, el Dota o el LoL? Para mí el LoL es más jugado que el Dota, va que sí Mundialmente El Dota Para mí lo juegan, los peruanos y los rusos Literalmente No sé si hay otras personas que juegan el Dota Che, un auto de policía nunca me va a espabunear Boludo, de la concha, tu hermana Boludo, nunca un puto auto La puta madre Todo mal, boludo Pará, boludo, me estás distrayendo con las donaciones Boludo, estoy tratando de manejar bien y se me está yendo la mierda el auto Si no, boludo, un puto auto de policía Poste el de RNG de hoy es una mierda Es una puta mierda El hecho de no poder hacer un puto Warpenball Si es una verga, no lo puedo creer, boludo No lo puedo creer, boludo Me tengo por acá, genial Acá, a la derecha, por favor, no te caigas Echate el Papi 2 Genial Me tengo por acá, izquierda Derecha, no me trollen Gracias Me tengo por acá, che, no es una verga Nah, bueno, esto ya es el colmo Esto es el colmo, boludo Esto es el puto colmo Si ya era el colmo, que no es por un puto auto de policía En toda la run, ya el hecho de yo Me con este puto árbol de mierda es el colmo Encima, ¿sabes qué es lo peor? Te voy a contar algo Me equivoqué de ruta, no era por acá Tenía que seguir la calle esto O sea, me metí al pedo entre los árboles esos Nah, nah, Battle está siendo desastroso Espero que San Fierro dé justicia esto Poste no puedo parar en San Fierro Y con el tiempo que tengo No tengo ni siquiera margen de error Para perder una misión en San Fierro Que es algo que me suele pasar O por lo menos que la siguiente vez de San Fierro Así que nada, queremos recuperar en algún momento Amigos, desean éxitos Qué verga ¿Qué verga como se enoja Calamano Cuando Bob Esponja y Patricio les rompen las bolas? ¡Ah, imbéciles! ¿Cuántas veces tengo que decirles Que no soy su amigo? ¡Salgan de mi casa! ¡Qué de merdo! ¡Vamos! ¡No seas tan mala onda! ¡Te queremos ver tocar el clarinete! ¡Oh, sí, Calamardo! ¡Toca el clarinete! ¡Ay, salgan de mi casa! ¡Montrole! ¡Gracias! ¡Gracias, Nano! ¡Gracias por la sub, loco! Te mando un saludo ¡Respeto, Maximo, loco! Y gracias, Astra ¡No, amigo! ¡Ay, que sigo el manejo del siglo! Si llegas a pasar por ahí Sin el choque Pero era el manejo más grande Del mar fucking siglo ¡No! El tiro que acaba de ver Increíble Eso que estuve jugando Se hice bastante estos días, eh Te sale igual, Bunny Gracias, pa Uno Dos Tres Perfecto Vengo para acá Uno Dos ¡Qué bueno, policías, rápido! Matamos uno acá Uno acá Por favor Que no me peguen tantos tiros No quiero llegar con poca vida A... Sí, vale Estoy agarrando todos Los tiros, boludo Estoy agarrando todos Los motherfucking tiros Matamos a este, por favor Me está costando una locura, boludo Al pegar los tiros Al patinarlos Por encima de Catalina Se quedó re bugueada Con ese de atrás, boludo Espero que lo mate Porque si no se va a quedar Un anio ahí Se va a quedar re bugueada A matar un montón Y si muy mal Es no matar a los policías De atrás, boludo Los rey saltea el pedo Solo que más le cuesta Matar a Catalina encima Los del ticho No matan a rey piola Pero que están atrás de la caja Le cuesta una locura Así que si muy mal No matan a esos policías, boludo Me trajeron demasiado Demasiado Me quedamos todos estos tiros Ah, igual está bastante adelantada Catalina, por suerte ¿Con cuál se quedó? Bien, bien, bien Catalina Bien Catalina Matar a los de atrás de la caja Aplausos para Catalina Aplausos para Catalina Respeto, Cata Igual quiero aclarar que Me da respeto Es la novia CJ Que menos respeto Quiero hablar por las dudas O sea, todo bien Pero así como no banco A Sweet Ponele A Catalina tampoco Soy dos personas Que menos banco del juego Ya lo dije Catalina me parece Una traidora O lo que le hizo A Cloud Speed Y bueno Y obviamente a CJ Así que no la banco Venga, Cucaso ¿Vale a los preferís que vuelvan a ser pareja María Becerra y Roger Quino, Rosaria y Raúl Alejandro? Yo prefiero que la donación esa Le hagas un bollito y te la metas en el culo Respeto amigo, gracias Cucaso, gracias por la donación Pero prefiero que me pregunte como se riego Esponja Pero prefiero que me pregunte como se riego Esponja Pero prefiero que me pregunte como se riego Esponja Pero prefiero que me pregunte como se riego Esponja Yo tengo una salvación en Cern Ridge ¡Eres un psico! ¿Sabes tú, viejo hombre? ¿Estás miedo de las mujeres fuentes? Si somos pasionistas, dices que somos locos Si somos upsetos, vamos a perder el tiempo El choque con el árbol fue muy troll Demasiado troll ¿Quién te llamas a un hombre pequeño? ¿Qué? ¡Esto fue solo otro día en el oficino! ¡No puedo levantar el calor! 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 Vamos a recuperar todo, amigos Nada, todo el tiempo no, pero vamos a recuperar bastante tiempo Por lo menos ¡Son robots! ¡Son robots, Sander! ¡Son robots! Amigos Hemos recuperado ¿Cuánto tiempo? ¿20 segundos capaz? Confía en mí A ver Bueno, 15 segundos Ni tan mal, eh, ni tan mal Nada, me voy a recuperar 15 segundos ni a pal No, no, la cinemática más larga del planeta, boludo Me reba ahí, tío ¿Cuánto recuperé? ¿2 segundos, boludo? Bueno, 10, tampoco la hago, boludo Estuvo bastante bien Bueno, amigos Acá puedo llegar a recuperar también bastante tiempo, eh Como que tenía que poder recuperar 10, 20 segundos Obviamente que no cubre todo el tiempo que voy mal Pero bueno, algo es algo, loco Pero es no recuperar, ¿o no? Tuve el tiempo que perdí en Badlands, es una locura Y fue todo culpa de no darle el hit a Catalina Si eso es ese hit, estaba como quería, literal Pero bueno, mal dupe Y también tuve otro error, pero no me acuerdo cuál fue Ah, bueno, también tuve el problema con la policía, boludo Que no me spawneó el sol de policía para el warpe Para el dupe No les puedo mostrar cómo warpear, boludo Pero bueno No, pero yo voy a tomar agua ahora, boludo Que después del último meo Ya está complicado ¿Qué onda, me mito? Gracias, loco Te mando un saludo muy grande, me mito Respeto Espera Vamos acá Que tiene que explote todo, por favor No, no traspasó el segundo C4 La concha de tu hermano Está re bugeado este Tomamelo, hijo de puta No te quiero Menos mal que lo toma Gracias, Luca No, LuxNax Me dice, éxito, loco Ojalá hoy sea el día La mejor te quiero Gracias, LuxNax Espero que te inmortalices Y ojalá sí sea el día, amigo Que ya voy cuatro meses sin hacer récord Si me recuerdo es todo explotar eso, boludo Qué paja Guarda con la policía Voy a ir a la policía Porque si arrepiamos a la policía Tenemos mucha posibilidad de perder esta misión Por el hecho de que no somos una estrella más Y no la podemos sacar A no ser que Bueno, la podemos sacar Pero Paramos como 20 segundos Sacándola Si tenemos una estrella más Venimos para acá Perfecto Por favor que este policía no me choque Te lo agradezco Pero Loculitas del señor Como dice el Rubius Genial Venimos por acá por la derecha Igual es muy fuerte Por acá por la derecha Más que nada por los desniveles Y por las ruedas Que te puede llenar a spunear Con esta parte del juego Tarda mucho en renderizar Los objetos y eso Yo soy capaz de poner una roca En el medio Del Del campo Y te chocás Y te haces mierda Se te puede guardar el auto Lo que sea Y lo que tiene esta misión Que con el auto que llegás Tenés que terminar la misión Tipo si se te prende afuera del auto Perdiste de la run Literal Es así No voy a poder pasar por acá Bueno pasé Pero Un poco Complicado La concha Me ha tomado Oh Esos choques Esos choques Lo que acabo de hacer Me molestan demasiado Te juro que me hacen sentir muy noob Pues son choques re boludos Boludos Encima estoy perdiendo tiempo Me la quiero cortar Ay que verga Boludo una puta roca Tío Tío Quiero estar en San Fierro Amigo Le juro que San Fierro Lo voy a trascarar Amigo no puedo arbol Por este bien San Fierro Amigo Le juro que voy a ser Voy a ser un tutorial De San Fierro Amigos En este Espirran Voy a explicar Cómo espirar a San Fierro Se lo juro Voy a explicar Paso a paso Cómo espirar a San Fierro Literal Amigos Se los prometo Eso dijiste en Badlands En pasa que en Badlands Igual Badlands Lo escribí bastante Pero traería una locura Y tuve mucha mala suerte También hay que decir en Badlands Porque de hecho Que no te ponen a policía Es mala suerte Y de hecho Lo que pasó con Catalina En cierto aspecto También es mala suerte Es verdad que Depende de mí el hit Y si llegaba el hit Capaz no me molestaba Pero Me ha pasado ganar el hit Y no atropellarlo Ya fue muy raro Como lo atropellé Porque yo ya estaba Arreda del camión Y normalmente cuando Vos estás arreda del camión Y la presa de cinemática Como que Pasaste la parte De enganchar La carga al camión Catalina se sube Automáticamente Al camión Y pasó la cinemática Y perdí en el medio De la cinemática O sea no entendí eso Che pero que autos de mierda Boludo La re concha puta De tu hermana Ay boludo No puede ser Boludo No puede ser Basta de chocarme Boludo Por favor Permiso Boludo Ah boludo La carrera Ay soy un imbécil Vale ya está Perdí Perdí No ya está Me confié de misión Boludo Pensé que Era la carrera Boludo Soy un tarado No 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 Soy un tarado No puedo creer Ya está No tengo nada Para hacer boludo No tengo nada Para hacer boludo Literal Que tal un truco De magia Permiso Me choquen Soy imbécil A ver Demuéstralo Oh Y Tadori es un imbécil Y es el protagonista Del peor anime Nunca antes visto A mi me gustan anonimes Mucho más interesantes Como Rellenuto O One shit Esos si son buenos animes Brother Eh respeto a Attack on Titan Eh Respeten loco Si no puedo eruptar ¿Verdad que si? ¿Cuántos eruptos metí En toda la espirra? Si no Por estar eruptando ¿Verdad que si? Uh amigos No hicimos el concurso Hoy boludo El concurso De que merendé hoy Amigo Eh Escuchen Cuando llegue al desierto No pasen El desierto me tengo que concentrar Bueno Cuando estoy en las venturas Escuchen Cuando llegue a las venturas O en el desierto En el desierto Cuando estoy en la escuela de avión Que la escuela de avión Es medio pijazo Vamos a hacer un concurso Al que viene lo que merendé Se lleva 6 meses de suscripción Pagadas por Bananiro Amigos Si me considero estoico La verdad que me olvidé Lo que era ser estoico En un momento Sabía lo que era ser estoico De hecho me compré Un libro Del estoicismo Que no lo terminé leyendo nunca O sea me lo compré al pedo Pero me olvidé Lo que era ser estoico La verdad Me olvidé lo que era ser estoico Díganme si estoy flasheando Pero estoicismo era como que Como que no le daba Bola a las circunstancias Algo así Como que se concentra en uno mismo En vez de darle bola a las circunstancias Algo así Algo así creo que era Acá estoy fluyendo Algo así era Me compré un libro Que llamaba tipo 366 días siendo estoico Una rara religión era Pero no sé Me compré algo así Leía tipo Leer Un capítulo por día Son 366 capítulos Y es leer un capítulo por día Al sexto día Al sexto día ya lo dejé leer O sea fue Fui el No 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 puedo creer ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? A mí Por favor Den un Oscar Ese sujeto Bueno Bueno Me veí que estaba hablando Ah lo del concurso Amigos Bueno Escuchen En la escuela de avión Me dicen Desayuno 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 Digo perdón Desayuno Merienda Me dicen Merienda 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 El Kevin Lo que merendé Hoy Específicamente Se lleva Seis meses de suscripción Pagados por mí Obvio Ew Loneliness Te mando un saludo a vos Y a tus pololas Espero que anden muy bien Respeto máximo para ustedes Loco Gracias por el aguante Y gracias por la donación Un saludo muy grande Uy Así que rodeo Los C4 Vana ¿Los acabo de borrar o no? Los C4 Uy Me canto de que rodea Igual yo soy un tarot Que no limpie Estoy leyendo Las donaciones En vez de limpiar El tráfico Ahí la traigo yo Era muy limpiable Ese tráfico Hay que admitirlo Paranizote Gracias Pero esperen No empezó el concurso De lo que merendé En San Fierro Me voy a concentrar Voy a hacer un tutorial De cómo hacer Espirro en San Fierro Me voy a explicar Absolutamente todo De San Fierro Así que me voy a tener Que aguantar explicándole Absolutamente todo Cómo es pirular en San Fierro Porque me quiero concentrar A mano poder No quiero que haya error Tipo quiero que sea La monarquía española No hay error No hay error Y España te ataca No hay error No hay error Ok Yo consumo mucho Por eso tengo dinero No me pasa nada Y estoy volando Por todo el mundo Y vos Tú eres tan gordo Que viene una pala Y te pincha Salve a MC Dinero Y al otro Que me acuerdo Como se llama Pero gran rap Hicieron esos dos Le mando un gran saludo Quiero que no es un rap Hecho por mí Lo acabo de decir Es una cita textual A MC Dinero Y su compañero Me molía cómo era el nombre ¿Cuál era el nombre Del otro Mio? MC Revolver Bueno amigos Ultima millón de balan Loco Por favor Apoyo Supremo Amigos Apoyo Supremo MC Cartucho Por acá Dejamos El primer C4 Acá El segundo C4 Por acá Lo dejé muy a la derecha Espero que Queme absolutamente Todas las plantas Esperemos Bien Primer C4 Por acá Segundo C4 Más por el medio Creo que acá Los tiré mal Último C4 Por ahí Creo que ahí los tiré mal El segundo C4 Que lo dejé Muy pegado El último Ok Me salió bien Y este lo tiro acá Y este lo tiro por acá Ah y esto sí creo que los tiré mal Creo que no voy a quemar todo Estoy jodiendo Sabía que los había tirado bien El último sabía que los había tirado bien Pero lo dije por cabal Lo tiré mal Vengo acá Dejo esto por acá Genial Y lo acciono Que succiono Que succiono Que succiono Boludo Que succiono Por qué te ponemos Succiono todos en el chat Esa haría mi Honest reaction Si estarían todos poniendo Succiono en el chat Dale la concha Puta de tu hermana Que onda Zorro senior Ojalá no pierda Pero te mando un gran saludo Y gracias por la donación Amigo Te mando un saludo muy grande Zorro senior Un saludo a Anaxia Mi hallado Loco Respeto Ustedes saben Lleguen las 50 sus Amigos Amigos Les vuelvo a repetir Para las personas Que no hayan estado Si llego a perder En San fierro O sea Si llego a remisar De decir Che van hasta acá Ya la espirran Y pierden San fierro Literal Regalo 50 sus ¿Y por qué esto? Para ponerme presión A mi A que me salga todo bien Amigos Vamos a empezar a San fierro Les voy a hacer un tutorial De como Jugar San fierro De todo lo que sé Les voy a dar Todo mi conocimiento Se los voy a teletransportar A ustedes Para que ustedes puedan Espirar San fierro De la mejor manera Y no pechear Como yo el suelo hacer Es increíble Esto es como Cristiano Ronaldo Te enseña a ganar un mundial Pero bueno No importa No importa No importa Lo voy a intentar Quiero que lo sepan ¿Verdad? Only Percoset Que lo haces por el prime Loco Te mando un saludo enorme Loco Respeto Salud muy grande papu Amigos Estamos por empezar a San fierro Es la ciudad en la que más pecheo Últimamente Los santos Ando pasando muy bien Pero San fierro Ando perdiendo Maribel ¿Qué le estoy diciendo? Gracias por volver para el camión Amigos Y de esta manera Arrancamos San fierro ¿Cómo se pronuncia San fierro? Bueno Entramos en la primera misión De San fierro En la primera misión De San fierro Lo único que tenemos que hacer Al principio Es adelantarnos Para abrir la puerta Antes que Truth ¿Verdad? Miran ¿Para qué se debe abrir La puerta antes que Truth? Básicamente Se la dejamos abierta Entonces Truth No tiene que ser animación De abrir la puerta Y ganamos un poco de tiempo En ese aspecto Y no solo eso Sino que nosotros Nos subimos más rápido al auto Porque tenemos la puerta más cerca Así que es un gran tip Ahora venimos por las vías Es el camino más optimizado Para hacer esta misión Venimos acá por las vías Y nos tiramos acá Apenas nos tiramos Claramente empezó a tocar la bocina Que es La bocina nos va a servir Para accionar la animación Y que siga manejando CJ En esta misión No hay mucho que explicar Más que nada Es aprenderse los recorridos Porque no tiene ningún truco Ni almendruco Ni nada por el estilo Es manejar Tratar de no chocar Limpiar el tráfico Cosas que no suele hacer Pero ahora como estoy concentrado Lo voy a hacer al 100% Así que nada Es aprenderse la ruta nada más Acá limpiamos un poco Para que no ponga ningún tráfico Y ustedes miran Che van a que limpiar el tráfico Limpiar el tráfico es esto Miren Ven que hay un auto Adelante de nosotros Esperen, esperen Lo voy a mostrar mejor Ven que hay un auto Adelante de nosotros Hacemos así Y lo limpiamos Fliqueamos la cámara para abajo Y limpiamos el tráfico ¿Eso para qué? Para darme la chance De chocar Y acá es lo que hacemos Acá No me salió Pero bien Le voy a explicar algo Que acá no me salió Porque soy un boludo Que estaba fliqueando la cámara En vez de concentrarme En derrapar Pero lo que sí les quiero decir Como tip Que le va a servir muchísimo En esta misión Y en muchas más Siempre que te hacen un auto En un checkpoint El auto déjenlo mirando Para el lado En el que van a ir después Este checkpoint Me queda como para dejarlo derecho ¿No? Pero yo miren lo que hago Doblo el auto así Y ustedes miran ¿Por qué doblas el auto? Dejalo derecho Es más rápido No amigos Porque ahora miren Como me queda el auto Mirando para esta calle Porque es la calle Que voy a tomar Si yo dejo el auto Mirando para adelante Voy a tener que hacer Toda una curva gigante Para doblar Y voy a perder mucho tiempo Haciendo la curva Cuando lo pueda haber errado Derrapando solo el auto Así que eso es muy importante De hecho acá lo vamos a volver a hacer Venimos por acá Perfecto Guarda acá No caerse Voy a llegar aquí Es un bodrio Así que nada Vienen para acá A 30 FPS Y derrapan mejor Les tiro el tip también Derrapamos lástima Este auto Que bueno Me cogió el derrape Me tenía que haber limpiado Pero bueno Voy a decir lo mismo Que no derrape Porque el auto Me hizo el amor Justo me ponía el auto En el check Porque es la peor suerte Del mundo Pero no pasa nada Hacemos acá el largo Limpiamos un poco acá El tráfico Como les enseñé Quitamos la cámara para abajo Pum 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 Por acá Aquí tenéis mucho cuidado En la parte Que vamos a pasar De la construcción En esta parte de la construcción Hay mucho desnivel Yo muchas veces Me suelo Comer algún desnivel Y si me da vuelta El auto Y tal Así que ten cuidado Acá limpiamos un poco El tráfico Y acá lo mismo Con 0 lo mismo Venimos por acá 30 FPS Que es mejor derrapar Derrapamos el auto Le tocamos bocina Para que 0 se suba Al auto Y sigo de largo Amigos 0 Car Venimos por acá Y después otro tip Que les puedo tirar Que a mí me sale muy bien Esto porque no lo tengo Tan practicado Pero es Tirarse a 30 FPS Acá al checkpoint Me salió como el skate El problema es que El auto mire para el garage Yo justo cuando entra El checkpoint Están mirando para atrás Si ponen 0,5 Mientras que yo caigo Del checkpoint Van a ver Que justo cuando yo Veo el checkpoint Estoy mirando para el tren Ven a mirar para el garage Y ahí troleo Bueno Esta es la primera misión Amigos Segunda misión La segunda misión Es 5-5 WeTip Si no me equivoco Esta misión Es una misión En donde Si bien una moto Es más rápida Normalmente que un auto Vamos Pero ¿Qué le pasa Boludo? Vamos a agarrar Un puto auto En esta misión ¿Viste? También algo importante De esta misión Es no tener estrella de policía Si ya han robado un auto Es muy probable Que les suma una estrella de policía Pero Cuando lleguen a la misión O al checkpoint Siguiente La estrella se va a ir Así que no se preocupen por eso Lo importante Es solo robar el auto Y no cometer más delitos Porque si ustedes comentan Otro delito Además de robar el auto de policía Ahí si La estrella de policía No se va a ir Y van a parar demasiado tiempo Tratando de eliminarla Pero miren Ahí ya se me fue la estrella de policía Siempre que sea Un solo delito La estrella de policía No cuesta en irse Pero ya que si cometen A la estrella Le va a costar un poco más irse Ahí tuve un derrape medio boludo Acá nos metemos directamente Al checkpoint Acá te voy a carterar replay Y el auto ¿Por qué piquemos el auto? Básicamente Porque tenemos que empujar A esos dos sujetos Contra el muro Vemos por acá Y despacio le damos Porque si seamos muy rápido Lo chocamos Y se van a caer abajo del auto Y se van a morir Entonces despacio Lo empujamos Contra el hotel Y ustedes miran ¿Por qué se hace eso? Eso se hace básicamente Porque intentamos que espagune Un auto Que es el auto del fiscal Que dice Que nosotros vamos a poner la droga Y vamos a trollearlo Bueno Y el auto del fiscal Es ponida más rápido Si esos dos sujetos Están pegados al hotel Y ustedes miran Vanna ¿Por qué pasa eso? No sé la explicación De código De programación De por qué pasa eso Pero Las veces que yo empuje A los sujetos Contra el hotel El auto del fiscal Me ponía más rápido Así que yo Les recomiendo Empujar siempre A esos dos chavales Contra el hotel Van a parar Mucho menos tiempo Acá le damos el cuetazo A este auto Piquemos el vestimiento Y nos hacemos pasar Por Aparca coches Claro que sí Campeón Claro que sí Y acá Venimos A este checkpoint Una vez que ya En este checkpoint Yo les recomiendo La recomendación personal De tu amigo Van a Niro Dejar la cámara quieta ¿Por qué dejamos la cámara quieta? Para tener más posibilidad Que espagune El fiscal Más rápido Esto es medio RNG Cuando espagune el fiscal Y cuando no Pero les aseguro Que si ustedes Empujan a estos dos sujetos Aparca coches Contra el hotel Espagunea más rápido Así que nada Ustedes no van a la cámara Van a tener más chance Que espaguen el fiscal Si no mueven la cámara Ahí espaguen el fiscal El fiscal siempre usa El mismo vehículo Lo van a Identificar bastante rápido Tiene el mismo color Encima siempre Y bueno Este es el fiscal Para el que no lo conoce Siempre usa la misma skin también Esa es la que cambia Como en otros En otras misiones Viste Que a veces te pone otro auto Otro color de auto Lo que sea Acá siempre es el mismo auto Lo importante de esta misión Es no chocar a la vuelta Nosotros Les voy a contar De qué trata esta misión Nosotros lo que vamos a hacer acá Es trolear a un fiscal Es meterle droga En el auto A un fiscal Por eso nos vamos a pasar Por la parca coches Y ahora vamos a llevar A nuestro garage El auto Le vamos a meter droga Y vamos a decir Vamos a llamar a la policía Y decir Che este tiene droga El fiscal este tiene droga Hagan algo con este sujeto Y bueno Obviamente el auto Tiene que quedar como nuevo El fiscal no se tiene que dar cuenta Que lo tocaron el auto Entonces ¿Qué hace si Jay? Nah No tiene que chocar Básicamente en la vuelta Si chocás O si tenés una estrella de policía Tenés que volver al garage Para arreglar el auto Y vas a perder mucho tiempo Así que lo importante En esta misión Es no chocar a la vuelta O sea acá Donde dice Ven que dice tiempo Bueno Es importante Chocar cuando dice tiempo A la derecha Y la razón es porque Tenés un tiempo También O sea No solo que parás tiempo Sino que Ponele que yo choco acá Si yo choco acá Acá tengo que volver a la garage Imagínate que no me alcance El tiempo a la derecha Para ir a la misión Así que nada Porque claramente Acá no atropellaría a nadie Si tienen que darse el tiempo Tómense el tiempo A la derecha a nadie Porque puede ser Que por atropellar a alguien Y por apurados Terminen chocando a alguien Y les suma una estrella de policía Si un policía cerca Así que nunca atropelle a nadie Acá Manejen con cautela Bueno, llegamos a esta parte Y esta parte Tengo un espacio para ir a mear Es un espacio De 20 segundos Más o menos De animación Donde van a ver Como CJ Llama a la policía Y dice Che, el fiscal tiene droga Hagan algo con este sujeto Así que nada Ya vengo Hola, es Wee Tip I've seen something Highly suspicious You should come check out Police, no move Get out of the car With your hands in the air Do you know who you're Fucking with here I'll have your badge You moron Shut up You find anything back there He found anything He's got half a Mexico In here Must be two tons De Mary here What? But, but I've never seen How could it be? Hell of a defense You got there, buddy Siempre que llegan segmentos largos Les recomiendo Agarrar un auto rápido Este es un segmento mediano Que tenemos que hacer acá Pero un auto rápido Nos hubiese ahorrado un poco Bastante tiempo Realmente la diferencia Con autos Es bastante Entre segmentos Mientras más largo el segmento Es mejor tener un auto mejor Digamos Así que Cuidado con eso Bueno La misión que viene ahora Me encanta explicarla Porque es tremenda La misión que viene ahora La misión que viene ahora Se llama Desconstruction El auto este lo dejamos acá Para que no despaune Porque capaz lo necesitamos Más adelante Así que lo dejamos por acá La misión que viene Es muy divertida Por así decirlo Porque les voy a contar La anécdota CJ Está en este garage Con la hermana Los obreros que están atrás En el garage de atrás Le gritan guarangadas A la hermana Entonces CJ se recalienta Y los va a desconstruir No miras Vana, que onda Los va a desconstruir mentalmente Le va a decir Che, no da Que le griten guarangadas Que esto, que lo otro No, los va a desconstruir Literalmente tipo A destruirle todo 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 Lo que tienen construido Y mira Una bazuca O sea Va por todas Pero es muy divertido Porque capaz En el momento En donde Se hizo esta misión No se tenía el concepto De desconstruir mentalmente Era tipo Desconstruir en plan Desconstruir esto Y con los años Esta misión toma Otro sentido Que no solo es Desconstruir A los constructores Si no desconstruirlos Si no desconstruirlos mentalmente No De che, no da Boludo No a que le dan eso A mi hermano Hijos de puta Desconstruyense Apoyo Y bueno Básicamente es la anécdota Esta misión Y no solo eso Sino que para hacerse El postre También Predijeron Esquividito Porque lo que tenemos que hacer acá Es agarrar este Esquividito Y enterrarlo O sea Es una locura Esta misión Pote de las misiones Favoritas mía Del GTA San Andreas Así que venimos por acá Dejamos el primer C4 acá 1, 2, 3 A cuidaditos Tiramos esto Y hoyo En 1 No, mal ahí Si no les entra Directamente El Skiditoilet Ay la puta madre Que hago Que hago Que hago No voy a perder la misión Segunda subs No, no voy a seguir No, hay que seguir No, hay que seguir Lo voy a dar la segunda subs En mi vida Claro, pero como hago Esta misión ahora Sin Rocket Es una gran complicación Hermano No se que me acaba de pasar No puedo creer El NG malo que estuve acá Hermano El peor NG de mi vida Hermano El peor NG de mi vida No lo puedo creer Bro No lo puedo creer No, no, no No la puedo seguir No tengo armas No tengo armas No la puedo seguir No, no la puedo seguir No, no la puedo seguir No lo puedo creer No lo puedo creer El RNG me castigo Una locura Me castigo una locura No lo puedo creer No lo puedo creer Es RNG No lo puedo creer Bueno, voy a dar las 50 subs Ay la concha De tu hermana No lo puedo creer Te juro que Estaba muy confiado Para no poner San Fier No voy a hacer un quemazo En la apuesta De esta inda Me ve que estaba Re concentrado No voy a hacer un quemazo La concha puta De tu hermana Toma las 50 subs No lo puedo creer Uh, pará que me va a saltar 50.000 alertas Le quiero agradecer Antes que nada Que no lo agradecí